Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rock Ojo, el número 148, eso sí, un programa en el que, bueno, antes de empezar hay que pedir perdón Porque la semana pasada no pudimos estar por problemas de fuerza mayor Y esta, ojo, cuidado, que hemos estado a punto de descarrilar once again Menos mal que, por ejemplo, tenemos aquí a uno de los dos invitados que nos han ayudado Nos van a ayudar a hacer el programa, Don Vinagre, hostia, Manuel de Módenas, no lo había visto, qué calidad, ¿eh? Igual que el galleta se pone ahí cada vez una marca, bueno, digo, vamos a innovar Vamos a copiar, me parece muy bien, o sea, el copiar está muy bien Sí, sí, que ya te decía, te has peinado y todo, impresionante, ¿eh? Es que si no luego me veo los vídeos ahí despeinados y digo, qué desastre Ya, bueno, yo también este, como yo no me veo, da igual, ¿no? Yo creo que eres el único que te peina de Hadouken O sea, creo que no se peina ni Dios, absolutamente nadie Pero bueno, en fin ¿Qué te iba a decir? Sí, hay que, hay que... Bueno, yo lo del peine lo llevo mal, pero bueno Aureal tú tampoco, ¿no? Por diferentes motivos No, yo, yo, no, no No, que estoy viendo que entre que yo soy alto y tengo esto alto Y tú que estás cada vez más Ah, sí, ¿verdad? De verdad No, es que me voy hundiendo así poco a poco tal Me voy a ajustar esto un poquito así y ya está Pero bueno ¿Cómo estamos? Te he visto que te has abierto una lata de esas de... Pues sí, la bebida de los campeones Día, por favor Conta Esa la reconozco ya, por eso no te he preguntado No, porque ahorra más Llevamos aquí 50 años de programa Ni un mal patrocinio, ni una cajita, nada Hombre, también te digo Para que me patrocinen y me den la mierda Se a que debes, pues casi que se lo queden ellos Y también te lo digo Bueno, pues que me lo den a mí Hay que decirse la primatriz con los cereales Hombre, eso cambiaría el tema Eso cambiaría bastante el cuenta Ojo Que estoy yo también frecuentando esa tienda alguna que otra vez Y mucha calidad en general Tienes precios en una vez Tienes muchas cositas Y te sorprenden luego en la caja cuando dices No, estos son 7 euros, nada más De un coño Ves, primapris A ver, ¿qué pasa? Que estamos aquí Promoción gratis, joder Yo he de decir que solo compro los cereales Y no he mirado otra cosa Pero vamos, con eso me vale O sea, estos cereales que son azúcar puro Como tú bien sabes Mi querido vinagre Mucha calidad Vinagre con mucho sabor Bien, suficiente No tiene ni vitamina Ni nada La lista de Nutri-Score F Entre F y Z Por ahí andamos Pero bueno Que hay que decir a nuestros oyentes Espectadores Espectadores Que nuestro querido Marcos Que es el siguiente invitado Que no le he dicho nada Se unirá pues en breve Así sobre la marcha Tipo, pues tipo Bruno Básicamente Entonces Como siempre Vamos con la Vamos con la jaleta ¿No? Vamos Que hoy vamos Bueno Luego me dicen esto Porque no Porque me riñen Ni tal Hoy vamos a ir ligeros ¿Por qué? Porque no está Ni el galleta Ni sobre todo La basura La farina Entonces hoy Yo creo que bajamos Voy a hacer una estimación Dos horas Y cuarto aproximadamente Estás tentando a la suerte Pero bueno Venga Ya con el top Seguro que ya son tres horas Pero bueno El top hoy es ligero O sea es ligero No sé que se enrolle Marcos Que puede ser con temas suyos Pero bueno En fin Que bajo la escaleta Primero Hay que Hay que empezar a analizar El tema este De los despidos masivos Que se están sucediendo No de ahora Desgraciadamente Porque eso viene ya Del año pasado Es que últimamente Ya es como que no les da Ni palo Los últimos 900 personas de Sony 670 de Electronic Arts 60 de Sega América 33 de Péndulo Studios 505 directamente 505 games se va de Europa Y esas cosas Yo creo que hay que Analizarlo convenientemente Más cosas Luego Ojo cuidado Nacon Connect Yo creo que es la primera vez Que en este programa Que vamos a hablar de De Nacon O Nacon No sé como se pronuncia Es posible ¿no? Aureal ¿Os suena? Y me da que Los próximos años Vamos a hablar más de ellos Porque son Van a ser de los pocos Que salen Sí Bueno Bueno Voy a decir una cosa Pero es confidencialmente O está un poco Pero no sé yo No sé yo En fin Siguiente Ojo cuidado Xbox Partners Showcase Que están últimamente Que lo tiran Xbox Otra cosa ¿no? Pero por lo menos Está ahí Anunciando cositas Y vamos con el segundo evento Que además realizaron Como en menos de No sé dos semanas Una cosa así ¿no? Sí Realizaron dos ¿no? Bueno bueno Bastante bien Y yo decía que me gustó Bastante Me congratuló Luego para acabar Floque de actualidad Unos cuantos gameplays De títulos que luego Pronunciaré lo mejor posible Y de guinda Un top Que por cierto Este es del tema galleta Pero no va a estar Es curioso En fin Top de estudios A los que echamos De menos Tanto por Bueno Luego 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 Ampliaremos Pero como siempre Aquí hemos estado jugando Y como no están La basura La zarina Para que empiece Que empiece el vinagre Así vas poniendo Tu Tu video sobre Vale A ver Pues He seguido jugando A Tekken Llevo ya 100 horas Esto es un Un desastre De mi vida O sea No veo en el juego Otra cosa casi No te pega O sea Bien Pero no te pega Demasiado Darle tanto Juego de lucha Lo cual Debe ser Debe ser que Lázaro me ha pegado El espíritu este De la lucha online Y todo eso Y la verdad es que Estoy super viciado Además siempre juego Con el mismo personaje Y es Es algo que ¿Con quién? Aprendiendo Con Claudio Es un personaje Que no usa casi nadie Curiosamente Porque siempre Te encuentras con los mismos El Jin La Azucena El Kazuya Y alguno más Ajá Y Paul y tal Los clásicos Puede decirlo así Sí Pero Te vas Haciendo tus combos Te vas Aprendiendo Nuevas tácticas Ahí Cómo esquivar Las agarres Y todo eso Es un vicio Es un vicio Y a ver si pilla Oreal Que no sé si juega online Que tengo ganas De jugar con él Lo tengo un poquito Lo tengo un poquito aparcado Pero es verdad Que es un juego real Ya mira el juego Con este que acabo de salir Sebalier De mi querido Van Sant Cassell Y la verdad es que Aquí se la Se la han sacado Miedo me da Que Vamos a tardar En ver más juegos De lucha Como este Hombre pues Pero bueno De momento tenemos este Va bien Supongo que Dentro de unos meses Sacarán personajes Y tal A ver si lo tienen vivo Pero ha salido Muy redondo El juego A mí Yo es que Me das bastante envidia Pero es que Eso de jugar online Juego de lucha Ojalá Pero Ojo Que yo no soy de jugar online Y tampoco soy de juegos de lucha Darle mucha cera Pero este me ha enganchado Cosa mala Así que Entre este y Street Fighter Muy bien Yo empezaría antes Con Street Fighter A jugar online Porque me gusta más La saga básicamente Veamos que me vale cualquiera Pero fíjate que El otro día El otro día Vino Kiko a mi casa Y tal Body Rock Y estuvimos jugando Unos cuantos juegos de lucha Y es que este Es que se los come a todos Con patatas Incluido Street Fighter 6 En nuestra opinión En espectacularidad En rapidez En jugabilidad No sé Bueno Ya sé Sé que Lazaro me dirá El Street Fighter El Street Fighter Pero A mí me sigue gustando Más Street Fighter Pero vamos Para mí son diferentes Y bastante complementarios Entonces no Un rollo distinto Pero No hago ascos La verdad Me da igual Te recomiendo que le eches un ojo Porque está muy bien No, no Pero si le eches Estás jugando Es decir Que si te lo dije El modo campaña El enésimo combate Ahí Contra Contra el pesado Por eso A mí el modo campaña Ya me da igual O sea Ya no juego Pero online es un dice Sí, sí No te lo digo Además el gráfico Antes es una cosa Impresionante Que es así Es brutal Absolutamente Luego me terminé Otro que estaba Con él la semana pasada Que es el Resident Evil 4 Y curiosamente Y bien, muy bien Y curiosamente Justo después Empecé Alan Wake Y el remaster Sí, sí Y al principio Ah, el remaster Claro, sí Ah, creí que Vas a decir el 2 Que también No, que es fin Después Claro, había terminado Justo Resident Evil 4 Y aunque Alan Wake Tampoco es que sea Entre comillas igual Pero no Tiene un No sé Las mecánicas Tiene algunas mecánicas Similares Y al principio Cuando empecé a jugar Digo Ay, madre Esto que es Del año 2 Antes de Cristo Pero luego Luego me enganchó muchísimo Y no paré Hasta terminarmelo Y me ha gustado muchísimo El Alan Wake Remaster Hombre, es que está bien Hombre Porque no lo había jugado antes No lo había jugado Entre 60 Y he esperado hasta ahora ¿Por qué? Porque tenía ganas De jugar Alan Wake 2 Como enlaza Como enlaza Y fíjate Que Alan Wake 2 Solo llevo dos horas Me he pasado El primer capítulo Y poco más Y técnicamente Es intachable Pero el ritmo de juego Al menos del principio Es un poco lento En mi opinión Y el tema este De las pizarritas Y de las fotos No me ha terminado De conquistar A mí me mola Pero también te digo O sea, juega más Ya, ya Lo único que puede decir Juega más Sé que acabo de empezar Y simplemente es una introducción Es casi un tutorial El primer capítulo Sí Porque solo al final Es cuando empieza la acción Y espero que más adelante Pues me enganche Como me enganchó el otro Porque el otro Enseguida En el tiempo que Este te pasa El primer capítulo En el otro pasan Muchas más cosas Sí Lo que pasa es que son Pero aquí tienen más cosas Que meter Entiendo Y Son enfoques De verdad Haciendo el mismo juego Son enfoques muy diferentes O sea, Alan Wake 2 Empieza Para mí A estar bien A partir de la tercera Cuarta hora Y sobre todo Es que claro Hay mucho spoiler Pero cuando empiezan A pasar cosas Cambia Bueno Sobre todo Por el tema narrativo Es que como te lo empiezan A explicar Lo que va pasando Es una cosa impresionante Al menos para mí Impresionante Y hace poco Pregunté Que si me Tenía que haberme pasado el primero Para jugar al 2 Y me dijiste No Joder Es que si no te pasas el primero No entiendes Una puta mierda A ver Esto es lo de siempre Te dije que puedes jugar Porque puedes jugar Que te pierdes Muchas cosas Y en las dos horas Que llevo jugadas Guiños Al remediverso A Control A Quantum Break A no sé Un montón de cosas O sea Mola como enganchan todo Y si tienes Si estás atenta A los textos que salen A las cosas Que se oyen de fondo Y tal Una pasada O sea Lo tienen todo súper helado Y en ese sentido Muy bien No En ese sentido Y en otro Ya te digo Juega más Es cierto que a mí El tema detectivesco Siempre me ha molado mucho La verdad Es como Batman A mí la parte de De reconstruir las escenas Y tal Yo creo que lo que más me gustaba Del juego Y aquí también me mola Aunque entiendo que haya gente Que no le guste Pues sí Pero vamos Independientemente de eso Luego empieza a haber más chicha De hecho luego se parece más Por así decirlo Juega un poco más Y ojo Que yo me lo he acabado Dice aquí Jaime Que si da miedo Al principio no Pero luego empiezan a pasar cosas A ver No es un juego Da Es un poco de angustia Para mí más que de miedo A mí este no me da No me da miedo Da algún susto Pero no es miedo Miedo Pero si es un poco angustioso Pero bueno Eso va Ya sé que el tema miedo Va Que depende de cada uno Depende de cada uno Te lo has dicho Y luego bueno Luego mis padres Han estado haciendo limpieza en casa Y Digo que como Digo que me está contando ahora Este chico Y me han traído Me han traído Porque he dicho Dice Vamos a tirar las teles estas Que tiene de tubo y tal Digo no no Le das para acá Le das para acá Y he enchufado ahí Las Atu Una drinca Y tal Está haciendo las partidas Al Sega Rally Al Crazy Taxi A los clásicos De momento A los clásicos de Sega Pero tengo pendiente Yo que sé Ponerme la Play 2 Con la pistola Que hace Hace un huevo Que no puedo jugar A los juegos de pistola Y ahora otra vez Con la tele de tubo Tengo unas ganas Así que voy a estar Con una época retro También potente Aquí en casa Hoy estoy en época retro Permanente Lo digo mil veces No voy a parar Stindex Para eso Number One De momento Es una cosa Loquísima Loquísima Pero bueno Incluso ojo cuidado Ya sabes por qué Estás jugando a Spectrum No voy a decir nada Porque tal Estás jugando bastante Y se puede jugar Relativamente bien Aunque Hostia Según que Lo que pasa es que Hay algunos juegos Que los tienes en la memoria Como jode como malaba este Lo pones y dices Madre de Dios Correcto Ojo Madre de Dios Y que hay algunos juegos Que por ejemplo Me puse el Barbarian Barbarian 2 Y yo os digo El recuerdo que tenías Exactamente igual Hay unas pantallas Que son imposibles O sea Que son imposibles No puedes avanzar Es que es imposible No puedes hacer nada Pero bueno En fin Se nota en los años Afortunadamente también O sea Se nota que han cambiado Las mecánicas Se nota que ha cambiado La calidad de vida De los juegos Pero bueno Es lo que hay Sí Pero vamos Yo sigo echando de menos Ciertas cosas Y por cierto Ya dejo tal De Renegade Le digo porque no voy a hablar Nada de A qué estamos jugando De Spectrum O al Renegade O Renegade Como lo que le queréis pronunciar Ahora Me sigue pareciendo Bastante bueno La verdad Pero que El de Master System Es muy bueno No 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 Spectrum Ya 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 Pero el de Master System Mola porque cada botón Es para dar a una dirección Y mola Está muy bien Si a mi esas que se juega Me mola Pero juega El Spectrum macho Ojo eh Bueno Iba a decir más que se pone Lo dejo para el siguiente Continúa Ya estaría Ya estaría Lo mío Ya macho Ah bueno Es que también Estos son juegos Larguetes Con los que te pones Porque ojo Alan Wake 2 Parece al principio Que va a ir más ligero Y no eh Sí sí Pero que con Tegen Tengo 100 horas O echadas O sea que Podría haber jugado Al Final Fantasy El River O sea También Bueno Ahora estoy yo Ahora voy yo con él Pero bueno Don Aureal Pues vamos allá A ver Juego de alguna cosita más Pero Iba a decir que la reservo Pero es que no la recuerdo A ver He estado con La demo de Contra Operation Galuga ¿Qué te parece? ¿Sí? Pues 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 Es un juego modestito Es decir No es aquí Una cosa que No le ha gustado No No Escúchame Se nota que no han Invertido aquí Un presupuesto Pero le pone muchas ganas Lo poquito que he jugado De la demo Da la impresión De que mantiene Lo que es la jugabilidad clásica Pero con un bañito Aquí de De cosita Un bañito Sobre todo visual Le han querido Dar un poquito de chicha Metiéndolo en una historia De unos diseños De unos personas Aquí un poco Rollo anime Unos gráficos llamativos Es verdad que es un juego Que podía haber salido Hace un par de generaciones Fácilmente Sí Pero lo que hace Lo que hace Lo hace bien Y yo lo he visto Con Con mucha Como decirte Mucho carisma Y Muy solvente Sobre todo Y la música También me gusta mucho Y esta hablaré más En el que viene Porque he jugado Hablaré más En profundidad Pero además tampoco quiero hablar De todo Como llevamos dos semanas Voy a hacer un No voy a hacer un accumulate Luego voy a hacer un Pues eso Unos cuantos Y ya está Este sale este mes ¿No? Sale mañana Ya mismo Mañana 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 día 12 Así que Así que bien Lo único que puedo decir Que reitero Estando bien técnicamente Yo lo hubiera hecho En 2D Pero entiendo que es Es lo que la gente dice Es más difícil Si lo haces bien Si es más barato Hacerlo en 3D Es que Hay gente que no lo entiende O sea No lo entienda Sino que piensa que es al revés Pero al mismo no O sea Te da lo mismo Pero si lo quieres hacer Medianamente cuidado Es más caro hacerlo en 2D Que hacerlo en 3D De este estilo Por así decirlo Pero bueno Oye A mí aún así Técnicamente me gusta Me parece que es bastante bueno La verdad Sí Yo Han salido ya algunas reviews Y no lo están poniendo muy bien Tampoco quiero juzgar Porque no he jugado más Que la demo un poquito Y eso Pero no sé La gente que esperaba Aquí un Contra 3D Como dicho Word Total El problema quizás Es que ha salido Un Prince of Persia Con una ambientación Muy similar Pero bastante mejor Puede decirlo así O de Pérez A ver El género no tiene nada que ver Pero la estética Puede decirlo así Está mucho más currada En el Prince of Persia Que en este Yo creo Sí O yo creo No sé Que es que es así Bueno para mí Es así Claramente Pero es que son juegos Diferentes Para mí está caro Como en mi cabeza Es una recreativa Estoy jugando una recreativa Pues a mí me De antaño Pues me vale Por así decirlo No sé si me explico No Y que en ese sentido Igual ya luego jugándome Me quita la razón Pero me da la impresión De que es un juego Bastante honesto De decir Mira No vamos a revolucionar Nada Es jugabilidad clásica Los gráficos Son los que son Y la factura técnica Es la que es Y ya está Pero mira Te ofrecemos esto Y no sé Ya leeré Con más profundidad Pero la gente Ahora mismo Está de un De un sacapuntas Que flipas Madre mía No hay A lo mejor tienen razón Yo no Ya te digo Hasta a lo mejor Me como mis palabras La semana que viene Pero hombre Es lo que acabas de decir Es lo que es Sin más ni menos Hay cuatro personajes Cada uno con sus cosas Más o menos Tal y cual Viene a ser una especie De reimaginación No es un juego nuevo Bueno Pues ya está O sea no Pero bueno En fin Que ya hablaremos De él Tranquilamente La semana que viene Ya Pero he visto A ver Vamos con uno Que a mi entender Eres incontestable De bueno Ponernos en bucle ¿Cuántos llevas? O sea cuántos tienes Perdona Tres Supongo No No te lo digo Ya está Es que necesito saberlo Te lo juro No te lo digo De decir Pues de que asco Tío Vanisers Ghost of New Eden El Witcher norteamericano Bueno Esto Sí Por decir algo Sí Esta es una pasada Esto Esta es una maravilla Y el mejor juego Que ha hecho Don No De muchísimo tiempo Sí No De macho Quiero mi medalla No estabas Que no te ajuste No No estabas Y dije Este Aureal Le va a encantar Pero vamos Que estoy convencido De ello Este es juego De Aureal 100% Ahí está Confirmé Totalmente No Fíjate que todo apuntaba Que iba a ser una cosa Aquí que Que pasase desapercibida Que se quedase sepultada Con otros lanzamientos Como lo ha pasado Tantos juegos En los últimos meses Y no Se está reivindicando Mucho Por todo lo que ofrece Que es una historia Muy buena Unos personajes Chulísimos Y un apartado técnico Muy potente Muy robusto Solvente Y que Es que es eso Que La historia está bien La jugabilidad Está muy bien Todo lo que Te plantea Te gusta El tema De las decisiones Sin ser nada revolucionario Te pone en un brete De lo que debes hacer Está muy pulido No sé Yo Si Luego cuando hablemos Del apocalipsis Si lo que nos van a quedar Van a ser más juegos Como esto Pues mira Bienvenidos sean Ahí discrepo ¿Te lo ha pasado este? No No lo he llegado a terminar Pero Pero es que Lo que digo es eso Que Ojalá La escala de los juegos Se redujera Y fuesen presupuestos Más ajustados Con menos duración Para dar lugar A joyitas como esta Ojo también te digo ¿Cuánto dura esto? Depende Depende de lo que De las Sobre todo de los casos Es que no son misiones Son casos secundarios Si vas a hacer Todos los casos secundarios Ojo que no es un juego corto Pero para nada O sea Los casos secundarios Te puedes tirar con un caso Perfectamente 40 minutos Sí, sí Pero lo que quiero decir Que es una cosa Siempre contenida No es una Sí, sí, sí Un aquí Un sandbox de 100 horas Ni así Te puedes estar en 20 20 y tantas O 30 O así Si eres muy completista Sí Yo creo que si vas a Si vas a saco Yo creo que durará Pues yo que sé 12 horas O algo así Entendido Porque no he ido a saco Pero si vas así Con cuidado Yo creo que la cifra esa Se debe doblar Yo no me lo he acabado Pero me avancé Avancé mucho Sí, sí El poder es Es bastante más largo De lo que parece Y por cierto ¿Qué te pareció La escena que estábamos A punto de ver? La Al principio Aureal Ahí me ha flipado Me ha flipado Es que hay escenas Que son la hostia Al menos para mí Pero la hostia Se nota un trabajazo detrás Sobre todo de guión Y de cómo lo plantean Que es muy muy bueno A esta gente Siempre se ha currado Los juegos narrativos Incluso el vampir Que se llevó Palos inmerecidos A mi gusto Porque la gente Igual se esperaba Pero es que salió No, pero yo creo Que el problema Es que salió Nunca debió salir así Es una pena Salía demasiado bugueado Es que no sé Cuando le jugaste tú Pero al principio A veces era casi injugable Pero de verdad Sí, pero aparte de eso Lo promocionaron muy mal Lo promocionaron Como si fuese Sobre todo La cosa de acción Porque veías Los trailers Las pantallas Y eran siempre Los poderes del tío Y el juego No se enfocaba Tanto en eso No, es que de hecho No iban por los tiros Afortunadamente Era otra cosa distinta Claro Y mucha gente Se acercó a él Pensando que iba a ser Una cosa de acción a saco Todo el rato Y era un Es un juego lento además Pero vamos Que ya te digo Que ojalá haya más continuidad Para este tipo de desarrollos Porque me ha gustado Me está gustando un montón Pues sí Ahí estoy contigo ¿Más cosas o no? Sí A ver Vamos a ver Ah, bueno Que son dos semanas Digo Más estoy con la infartidumbre Yo estoy jodido Sí, la verdad Tengo bastante curiosidad Muy bueno Vamos a ver Sorpresita A ver Juego de PC They are here Juego sobre They are here Ellos están aquí Están aquí Juego sobre abducciones Y por primera vez Han tenido que ser Un juego que han hecho Dos personas Y sea El único juego Bueno sobre Este tema La cosa va De que tú eres Un periodista Que va a una granja Donde han pasado Ha habido abducciones Y eso Y luego Va se desentrañando La trama Y No tiene una jugabilidad Aquí súper profunda Pero lo que es La ambientación De este tema Que ya sabéis Que me flipa a mí Es cuidadísima Tiene guiños Además a películas Como Dark Skies Como Nadie te va a salvar Como mira El búho de la cuarta fase Muchas referencias Para los frikis De estas cosas O sea que muy Muy bien No como la mierda Esta que sacaron Como se llamaba Evergreen No sé cuánto Uno que comenté aquí Que era horrible Del tema Y este Este ya veis tú Este Mucha calidad Ni me sonaba Y solo está Que hace esto Sí Sí No me da igual Y ahora con la Sting De que es que puedes hacer Para este tipo de juegos Sí Ahí sí que nos podían promocionar Yo se la citaría Gratis De verdad O sea con que me den Cualquier cosa Me vale Una funda Promociono En fin Esta calidad Además también El tema de las adducciones De los extraterrestres Está también me mola Es que no hay Mira Me congratula mucho Que digas eso Es que además No hay un juego bueno Que si tienes juegos de acción Y esto Pero del tema Que podían hacerse cosas Cojónugas de terror No hay nada Y este me ha sorprendido Para bien Así que ya os contaré Cuando salga A ver qué tal Bien Cuando salga ¿Qué es? ¿Está en plan demo o qué? Sí Sí De momento Solo la demo Vale Y termina Y termina O sea Tenías cuatro Cuatro Este no sé Si os va a molar mucho Pero a mí me ha hecho Mucha gracia Uy Raging Justice Adiós Tiene una pinta chustera Chustera Gráficos pre-renderizados Handel Exacto Pero mal Es un beat em up De Pues Como estos Como hay de Alquilo Sí Hay dos cenas Y que Los gráficos Son pues De los Los pre-renderizados Estos chusqueros Que había En los noventa Pero Pero en plan Es que no sé cómo decirlo O sea Es como el Rise of the Robots Pero Sí Pero eso es Pero en plan No, pero a mí me mola mucho Yo que sé Te metes en un bar Y ves toda esta gente Que hay ochocientos Pues se los tienes que cargar Todos moviéndose igual Macho Pero qué mal hecho está todo O sea Es una cosa horrenda No, no Es un juego muy feo Pero a mí me recuerda mucho A los recreativos Estos pochos Que sacaron unos cuantos Y no sé Se lo perdono Por el factor nostalgia Madre mía Pero es que es muy Yo creo que En el género Han salido cosas mejores Últimamente Hombre, claro Sí Pero coño Yo entiendo real, eh Porque hay cosas que me zampo Claro Porque me las zampo Pero esto es malo Es que se da un poco de cosa Verlo La verdad Me recuerda Qué nombre Luego cuando coges el mando Y ves que Tarda en reaccionar Esos cientos minutos Y que tiene dos combos Y eso Pero da igual Le estás haciendo Que me mole más, eh No, no Yo es que me los zampo Tan ricamente Aunque Aunque sea Luego Cuando vean las métricas De jugadores Dirán Un tío En España Nada más O ya está Venga Joder, macho Madre mía Esto es malo de cojones Pero vamos A mí estas cosas Me congratulan Ya Sí, sí Ya lo sabéis Pero no sé En fin Qué es lo que iba a decir Esto me da pie A reforzar Lo que he dicho antes Sobre contra Es que para Contra así Prefiero que sean En 3D Ponlo en 3D Sí, sí Hazlo en 3D Déjate Porque para esta Esta mierda No juega el macho Que vale hecho En fin Quítalo Que me están sangrando Ya los ojos Ahora Que mi turno Yo voy rapidito Yo voy rapidito Primero En lo retro Venga Estás jugando a G0 Esto por ti Aureal Tú ves jugando a G0 Ahí Con tus cositas Tu recomendación Y demás Que para quien no lo sepa Es un juego Homebrew De Gameboy Emuladores O como quieras Jugarlo Que evidentemente Como su propio nombre Indica Es un guiño A F0 Bueno De aquella manera Porque al fin y al cabo Te pones ahí A corretear En los circuitos Y resulta que solo hay A menos por lo que yo he visto Solo hay 4 Bueno 3 oponentes Una vez la cuarta Y los circuitos Pues de aquella manera O sea Sin más Me mola Porque me mola Pero vamos No tiene mucha No tiene mucha historia Tampoco vas a pedir ahí Ya Pero como sea Májecero Y espero F0 Pues es la movida Y claro En la cabeza Te vienen pues Los que salieron Alvance Y tal Pero vamos Que es bastante recomendable No está mal O sea Es para echarle un vistazo Y tal Aparte Te lo podes O sea Es la donación Puedes pagar lo que te dé la gana Por bajártelo Y ya está Entonces bueno Eso sí Me ha excepcionado la música A mí la música F0 Ya sabéis que es Muy 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 importante Y aquí me esperaba No es que sea mala Pero para mí Le falta ambientación O sea Le falta El componente este Pero vamos Que ya te digo Estuve jugando Iba a jugar un rato Y me hice Como tres o cuatro circuitos O sea que No es malo Lógicamente Pero bueno En fin Esto por aquí Más cositas Bueno más actual Que acabo Es lo que hay Estaba jugando a Ultros Que supongo que lo habréis Visto por ahí Porque es un juego Bastante O sea no Te puede gustar más o menos Pero es un juego Bastante llamativo Que es un Metroid Que por esa parte Muy bien Rocklike Por esa parte Muy mal Que es otro de los Pues de los muchos ejemplos Que podría poner De decir Que pena O sea que bien Me lo estaba pasando Pero no voy a jugar más Y ya está Esto por el tema Por el tema este Es que no Es una pena Porque tiene O sea el apartado Artístico Para mí A ver A mí me gusta Y está Ojo Y está muy bien hecho Para mí se les ha ido Un poco la mano Con la paleta de colores Porque a veces Que no ves una mierda De lo que está sucediendo En pantalla Pero vamos Es un poco muy bonito Hay mucho contraste Con el fondo a negro Y los colores Depende Depende del nivel Pero vamos Insisto Que a mí Estáticamente Es que está muy bien Y ojo Que tiene una Son chorradas Pero tiene unos Se nota que está cuidadísimo Porque tiene ciertos detalles Como por ejemplo Que estás ahí En alguna cueva Y en la típica cueva Que hay una Pues que hay una gota De agua Pues si pones al personaje Debajo O sea la gota Le golpea en la cabeza O sea son chorradas De ese estilo Que le dan bastante calidad El mapeado es gigantesco El movimiento del personaje Es muy bueno Lo que pasa es que tiene El tema de este Rocklight Que me Sin ser malo Me esperamos Un juego bastante recomendable Sobre todo eso Si a vosotros Os da igual el tema Rocklight O Rocklight O como lo quieras llamar Fenomenal Porque además Se avanza Se avanza bastante bien Los enemigos finales También mola bastante No sé Las habilidades Que vas cogiendo Bueno Tiene su gracia Mola el tema De la comida Porque para mejorar Las habilidades del personaje Tienes que nutrirte Lo cual está bien Porque valen para las dos cosas Cuando para curarte Como para mejorar habilidades Está bien O sea Un juego bastante Bastante curioso Parece que lo ha hecho muy eros Tío El estilo gráfico Sí Ojo Pero es que es muy muy recargado O sea Lo bueno es que tiene O sea Si luego te pones Te fijas Hay no sé cuántos planos O sea Hay un montón de planos Diferentes En eso está En eso está muy muy cuidado Aunque insisto Para mí se le cede un pelín Según que escenario La mano con Con el tono Pero bueno Con los colores Pero en un principio Bastante bien Por cierto Vamos a dar La bienvenida La bienvenida a nuestro querido Elfo Don Marquitos ¿Qué tal estás? Llegas justo a tiempo Macho Porque iba a hablar De Final Fantasy Que sé que no La has estado dando Pero seguro Que quieres escuchar algo No, no Ya sabes Spoiler free Spoiler free Solo impresiones Hombre O sea Me has estado escuchándote hablar De Ultros Que también lo he probado Así que bien ¿Qué te parece? Pues me ha gustado Tío Es un de Tribania del libro Pero es verdad Que el factor de ser roguelike Le quita Le quita pureza Le quita pureza Le quita un poquito De gracia real Pero a nivel jugable Y mapeado Y desarrollo Y tempo Y tal Y grafismo loco Está muy bien O sea La verdad es que me ha sorprendido Sí Es una pena que tenga Pues eso La generación esta aleatoria De siempre Que no Que no gusta a todo el mundo Pero se empeñan En incluir En un juego de este tipo Que yo creo que no es necesaria Pero bueno Sí Es más fácil Es más fácil Lo coges Y ya La tomar por culo Que se genere solo Y ya está Y ahora con IA Pues fíjate Lo van a hacer como Lo podemos hacer hasta nosotros Dentro de unos años Pim pam Pim pam Pim pam El tema de Generar escenarios Pero bueno En fin Y por cierto Muy bueno Muy buen sonido Muy buena ambientación Y más cositas Acabo con Para dar pie Luego a nuestro querido Elfo Final Fantasy 7 Reverse Que no voy a decir nada En cuanto a spoilers Podéis estar tranquilos Llevaré como Treinta y muchas horas Treinta y seis Treinta y siete horas Una cosa así Y es Valísimo Horrible ¿Verdad? A ver Yo no soy fan de la saga Para mí es el mejor Final Fantasy que he jugado Pero no soy En ese caso Mi opinión no vale mucho Porque yo no Ya sabes que Los primeros Sobre todo Con los combates aleatorios Como no me gustan los aleatorios No me gustan Pero vamos De los modernos Es el mejor O sea Es como el remake Pero Pero Mucho mejor Te diría O sea No es que sea un poco mejor Es que es mucho mejor Una vez que te metes De lleno en el juego Mantiene las virtudes Del Digamos Del original En este caso Del original Me refiero al remake Pero le han dado Lo han potenciado Han dicho Bueno Ya tenemos la base Y nos podemos dedicar A meter contenido De calidad Y lo que os puedo decir Es que me ha recordado Enormemente En cuanto a Diversión A Breath of the Wild Es decir Estoy con una misión Secundaria Ya no te digo principal Estoy con una misión Secundaria Y mientras estoy realizando Esa misión secundaria Estoy realizando No sé cuántas misiones Adicionales ¿Por qué? Porque está muy bien diseñado O sea Es un mapeado Muy grande No tan grande Como Breath of the Wild Más que nada Porque está partido Por así decirlo En cierta zona Lo cual yo agradezco Que no sea tan 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 grande Aunque yo creo que Si lo juntas todo Sería Bueno sería no Es más todóntico Pero está un poco Dividido en según Qué zonas Y pero las zonas Son muy 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 amplias Una vez que pasan Las primeras horas De juego y tal Y lo bueno es eso Que puedes hacer Un montón de tareas Si quieres Y si te apetece O sea Ni más ni menos Que quieres combatir Contra no sé qué Vas Que vas por ahí Danzando Y de repente ves Un pájaro De color rojo De color azul En según tal Y le sigues Pues pasa Pues a una zona secreta Tal y cual Un montón de misiones Como decirlo Adicionales O llámalo como quieras Que ni tan siquiera Son secundarias Que las puedes realizar Si quieres Pues eso En cuestión de Nada De unos minutillos O sea A mí me parece Sensacional Con muy buena recompensa Lo bueno es eso Es que te anima A hacerlas ¿Por qué? Porque no es No te dan ahí Cuatro Cuatro duros Y hasta no Te apetece hacerlas Lo primero Porque te lo estás pasando bien Y lo segundo Porque te dan Cositas Objetos O mejoras para De arma Y ese tipo de cosas Luego el tema Narrativo Es sensacional Tienes A ver lo de siempre Tienes sus cosas Japonesas Que a mí me encantan Y de hecho En ese sentido Al igual que en el tema De los minijuegos Me he recordado Pero de manera brutal A Yakuza Y en especial A Like a Dragon Infinite Wealth Es que hay veces Que hay unas misiones Que son de coña Como una Te conviertes en ranas Peleas como si fueras Una rana Bueno es que es de coña Es que es muy bueno El juego este es que es muy bueno O sea es bueno Hasta decir basta Y luego está el tema Bueno el tema Que lo veo ahora El tema de las cartas Ya lo dije la La semana anterior Estoy absolutamente viciado Al puto juego este Lo podrían sacar De manera individual Es y la carrera De Chocobos Estoy jugando lo mismo Todos los minijuegos Que han metido Te podrán gustar más Unos u otros En función de tus gustos Pero están todos Muy bien tirados Y ya cuando llegas Al Bueno a un sitio en particular Que no voy a decir Ya Que todos sabemos Ya es de coña Y eso es una cosa Impresionante Han salido unas declaraciones Del equipo Diciendo que Estaban cagados Porque han querido Hacerlo tan ambiciosa Que temían Que no iban a llegar A tiempo Y eso Y entre líneas Se lee Que han tenido Que estar a punto De morir Pero de morir Literalmente Algunos Porque se han tenido Que pegar un palizón En estos cuatro años Una cosa Posiblemente Para hacerlo tan Tan esto Que es alucinante Ahí evidentemente No tengo ni idea Pero vamos Lo que yo sí que digo Es que hacía mucho tiempo Que no me lo pasaba Tan bien Con un juego De este estilo De verdad O sea Me gusta mucho Todo Los personajes O sea De hecho Cuando vas cambiando De uno a otro En función de la batalla Te apetece más jugar Con uno O jugar con otro Está muy equilibrado Todo el tema De las materias Ya lo equilibra O sea Lo personaliza De una manera brutal Es que hay muchísimas materias Y puedes con jugar De hecho Bastante tiempo En ver que hago Ya tengo Con las cartas Voy ahí comprando cartas Ahí como un loco En cuanto puedo Hecho partidas Y tal Es un juego Que apetece mucho Jugar Y lo mejor de todo Es que si no quieres Hacer absoluta Mantenada De lo que te proponen No meten nada De rey en las misiones principales Nada O sea Cero rey en aid Es una cosa Impresionante Y hace falta Grindear el personaje No, no, no Bueno Es que Yo creo que no Pero te digo Creo que no Porque yo estoy haciendo Muchas misiones Secundarias Pero porque me apetece Por así decirlo Pero Simplemente Si tú le equilibras bien al equipo Y le metes las materias Que debes Y tal Y juegas tal No Yo no Yo no lo estoy haciendo Sinceramente O sea No lo estoy haciendo Pero también es cierto Que estoy ahí avanzando Poco a poco Pero porque me lo estoy pasando Excelentemente bien O sea Me parece un juego Sobre todo divertidísimo O sea Insisto Para mí me parece Me ha recordado bastante Salvando la distancia Lo que es En la concepción del mundo A Brizo de White O sea Ni más Ni más Ni menos Muy bueno Y luego encima El tema de los personajes Yo creo que incluso A la gente que le cae mal Cloud Cuando lleven ahí Unas cuantas horas Dirá Pues no es tan gilipollas Yo creo Qué obsesión tienes Con defenderle Por supuesto Hay que defender ahí Hay que defender la muerte Y luego El tema de la A ver Que por cierto Esto es importante El tema de los De los gráficos Y tal Con el parche O sea Para que no lo sepa Puedes jugar en modo En modo calidad O modo gráfico Le llaman O le puedes jugar En modo rendimiento En modo rendimiento Se ve borroso Pero no tan borroso Como algunos dicen A menos No sé Yo lo veo Relativamente bien Pero yo estoy jugando En modo calidad ¿Por qué? Porque si te acostumbras A jugar a 30 frames Por segundo Si son 30 Súper estables Yo es que ni tan siquiera Me lo estoy cambiando Ya en los combates Contra los jefes finales A 60 No veo esa necesidad Y es un juego Tan sumamente bonito O sea Hay algunos paisajes Que son una cosa De locos Entonces yo creo Que merece la pena Jugarlo Disfrutarlo Así Y hay gente Que se mete con él Y dice Es que lo suyo Sería ir a 60 Y hombre Eso sería lo suyo Pero yo creo O sea Mi opinión es que Si Square No ha sido capaz De hacerlo Con este juego Y ojo cuidado Capcom Con Drangos Dogma 2 Con el re-engine Tampoco va a ser capaz De hacerlo Yo creo que entonces Debe ser muy difícil Con una carga gráfica Tan grande Y con el mundo abierto Pues es que no Es imposible Ahora mismo En mi opinión Pero es un juego Para mí precioso Yo no estoy echando de menos Y ojo Yo siempre a todos los juegos Para que no lo sepa Juego a 60 frames Siempre O sea Yo O sea En modo de rendimiento Always Pero en este caso No sé Es un juego Es un Final Fantasy Este pelea De vez en cuando Pero No es la Como decirlo No es la gracia Más allá de los jefes finales O sea No sé Muy muy disfrutable Y para mí Sorpresa Me lo esperaba bien Pero no no tan bien De hecho Muy bueno tiene que ser Dragon 2 más 2 Para que le supere Y ya es decir Pero bueno Muy 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 Fíjate Para mí es una especie De espina Que me quito De Tirs of the Kingdom Que me quede un poco ahí Ole La verdad Porque por lo que todos sabéis La puta ultramano Pues en este caso Sin ser lo mismo Pues que me recuerda mucho Ayer Déjeme Me lo paso muy bien Y ojo Que yo odio Los mundos abiertos Los odio con toda mi alma Pero en este caso Si están Deberían ser todos así Ni más ni menos Y si no quieres Viaje rápido Que por cierto Viaje rápido Es como Spiderman O sea Tardan una mierda En cargar Es una cosa impresionante O sea Está muy 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 pulido Y con eso te dejo Mi querido Elfo Tu turno ¿A qué se está jugando? Sorpréndenos Con eso eh Me has dejado ahí Con más ganas todavía De pillarlo tío Es que yo estoy bloqueado Voy a contar la historia Porque estoy bloqueado con Final Lo sabe Sergio Pues se lo he comentado Ah vale vale Porque se me fue de las manos El conseguir la edición deluxe Pero ahí que ha pasado tío Que ha pasado En la tienda de escuela No 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 Por culpa mía O sea de decir No que hay Que hay esto Que hay esto Que hay esto A torpeza Torpeza Mayúscula mía Y me he quedado sin edición deluxe Entonces estoy bloqueado O sea no sé si Comprarme la normal Si tirarme por la ventana O Creo Creo que el juego es el mismo El normal Creo Pero es que teniendo La deluxe de la anterior Y esas cositas Y siendo ese juego Ese jueguecito ¿Verdad Sergio? A mí Hay cosas que hay que tener Ahí en condiciones No sé Marcos tío Con lo que te gusta a ti El 7 de la saga Y es No sé tío Yo O te aíslas mucho Y ya está Entonces no pasa nada Pero intenta no Es que hay ciertos Spoilers Importantes Yo tampoco Yo tampoco Vagabundeo mucho Ahí por las redes Con lo cual Ya pero hay gente Que se dedica Sobre todo si tienes Grupos de Whatsapp Que quieren decir Fíjate que listo soy Y fíjate que el Steve One De yo llevo más que tú Porque estamos así Gente con 30 y 40 años Y tal Que te puede meter Ciertas cosas ahí Pero para eso está El archivo de Whatsapp Me parece bien Y ya sabes por dónde va Y Manuel también Seguro Sí Bueno Y Miguel Ángel Correcto Miguel Ángel Tiene la fortuna No sabe No sabe por dónde va Mucha suerte Él sacó el capote Y dijo No, no Esa bala Hice No me llevo Ese balazo Capote Hizo bien Hizo bien Y luego Y luego también Es que para mí Drown Dogma También es Dios Un poco Entonces Se me junta Se me junta Mucho en fechas Lo tienes jodido Sí Y en medio está Unicorn Overlord Que para mí es también Dios Entonces Hostias Que por cierto Está jugando Algo Marcos Está cagándose Yo le veo en el sofá Ahora mismo estoy sufriendo Tío Porque bueno Al Unicorn Juega la demo Que se te puede ir A las 7 horas y pico Que joder Para ser una demo Es espectacular Lo que tiene de duración Y el problema es que Si te la acabas Y ves todo lo que te da tiempo Entran serias dudas Si meterte con otro juego También sea el que sea Porque la gente De Vanilla War Macho Es que Y la muy fino No fallan Yo Este he jugado muy poco Y de este hablaré también La semana que viene Y no lo quería ni mencionar Porque me parece insultante O cuando lo toques Es que te va a cortocircuitar Un poco el tema de Final Porque vas a querer También estar en este No, no Pero a ver si te crees Que soy y tal O sea Hay que hacer las cosas bien Bueno, así es Claro Hay que hacer las cosas bien Así que En esas estamos Entonces Como dice Manu ¿A qué has jugado? Pues he jugado cosas más corticas Muy bien Para que llegara este momento sublime De tres pedazos de juego Pero espera, espera Que yo me quedo Yo necesito saber I need to know ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu ¿Qué vas a hacer con estos tres juegos? ¿Cuál va a ser tu No lo sé Necesito saber tu esquema Estaba pensando en esperar a PS5 Pro Para jugarlo a 60 FPS No le llevas clarinetes Dios ¿En serio? No, no, no A ver, en sueños sí Pero como no es seguro Pues tampoco es Y tampoco se sirve a aguantar tanto Es que es un Tiene en cuenta que da un verano Muy largo de por medio y tal Pero el orden Ahora mismo Dragon Dogma 2 Si Final No sabría decirte No sabría decirte Porque para el otro Quedan 11 días Sí, sí Es que lo que te iba a decir Y el Unicorn ya está Que me diga O sea, que no lo tienes nada claro Y es que quiero saber ¿Qué vas a hacer? No lo sé, tío No lo sé A ver Es que además luego Los 30 FPS que me has comentado Yo últimamente también estoy dando Los 30 FPS Porque la Plague Tale El Requiem me lo jugué a 30 Porque a 60 No se ve tan bien Mucho menos Se ve bastante mal, de hecho Y por ejemplo The Space Que también he estado con él El remake También lo he jugado a 30 Porque se ve mucho mejor también Y tampoco requiere tanto A ver, no se mueve más No se mueve más Si a DC Space La jugo a 30 A este no tiene ningún problema Vamos a menos yo No sé Luego A no sé que Ile es muy fino Tal y cual Que preferiría jugarlo a 60 Ahí con ese nivel Pues sí Obviamente Pero sinceramente No sé Para mí No sé No es necesario Pero eso ya creo que depende de cada uno Claro Es que pasa como el 16 Tú lo empiezas en A 30 Y es que a nivel gráfico Es tan bestial Que luego Cambias a 60 Y bueno Disfrutas un poco Con la fluidez de movimientos Todo esto Sobre todo en combates Pero te pierdes mucho Cuando llegas a poblado Esas zonas así Con más detalle y demás Y a ciudades Y palacios y demás Y te apetece verlo a 30 FPS Entonces Se te genera ahí una duda constante Y bueno Por lo menos el Final 7 Te deja cambiar La marcha No tienes que reiniciar El punto de Correcto Si al principio cambiaba En los combates contra jefes finales Cambiaba Pero luego Para mí Fíjate La gente lo hago Es innecesario Para mí También depende de la tele Que tengas Por cierto Eso también influye Si lo tienes ahí configurado bien Para jugar o no Un tipo de cosas Pero bueno No sé Pues me quedo con la duda Tío Necesito saber Qué vas a hacer Yo también Yo tengo la duda Ahora mismo Estaba a punto de pillarlo En la FNAG A la hora de la comida Y he dicho No, tengo que esperar un poco A ver si No sé No sé qué pasará conmigo No sé qué pasará Estoy pasándolo mal O sea Vosotros os reyes Yo lo estoy pasando mal Pero es que ya disfruto Tío Estoy angustiado Interesante Ver sufrir al Elfo Por estas gilipolleces Es interesantísimo Fíjate Que con la tontería Reservado La de la edición Del Den Ring Que no la iba a reservar La tocha La reserva Por venganza Un poco Esta nos escapa Madre mía Esa es cara La tocha Del Ring Es cara Pero es un Es un castigo ¿Cuánto cuesta esta? ¿170 era? 240 ¿240? 250 Hostia Este tiene pasta El amigo Está bien No, pero quiero Quiero hundirme Con mi torpeza Quiero hundirme Con el El Den Ring Así Se me había olvidado El Den Ring Menos mal Que no pienso jugarlo Porque si no Ya es para cortarse Las venas Pero por tema Muchas Son muchas horas O juegos O sea Juegos muy largos Seguidos Es demasiado para mí Me parece A ver Creo que por muy largo Que sea el DLC Que lo va a ser seguro Me parece 40€ Es un poco Es caro Creo que la barrera Psicológica De los 29-90 Debería mantenerse Como pasó Con el de Cyberpunk Y demás Es que 40€ Es que la mitad Del juego La mitad De lo que te costó El otro juego Ahí hay mucha polémica Pero yo ahí Defiendo A ver un poco Es que depende De lo que te ofrezcan Es que eso Si es otro juego De hecho Hay juegos Ojo Te doy la vuelta De la tortilla Hay juegos Que te lo venden A full price Y dices Esto es un DLC Poco teammate Poco Timotei Entonces Según te mire Claro Claro Es que ahí está El factor de duración Pero aún así Yo creo que No sé Tratarlo como DLC Y saltar a 40€ Pero 240 Tú no saltas a 40 Tú saltas hasta 204 Me cuesta 200€ Si los 40 Ya lo iba a pagar Por nada Porque es digital además 200€ Te hacen un 20% Te hacen un 20% A poco que tengas 1000 puntitos de fidelidad O sea Te quedan 200€ Que parece una tontería Pero Es una Son 200€ Sí, sí La mitad de la entrada De mañana De Depeche También te digo Depende como lo mires Yo prefiero Un entretenimiento A largo plazo Tío Ya, ya, ya En fin A ver Bueno, cositas Di algo que hayas Están jugando Pues sí, muy rapidito Está jugando a minucias Ahí está con el Force Solis También a 30fps Joder Te transformas, tío Te metes en unas cosas Por no decir otra palabra La pasas de la crem De la crem A Force Solis No sé qué pasa Por tu cabeza Eso es un juego curioso Tiene una ambientación Tampoco es malo No No, pero No Además es muy cortito Mola Que lo juegas en dos tardes Tío, ya está Y tiene sus coleccionables Me saqué el platino Y todo Está simpático Y nada Lo que os he comentado También con el Dead Space Voy por el capítulo 8 ya Lo tenía ahí El remake Ahí un poco De esto que Me lo juego Me lo juego Y nunca me lo jugaba Y bueno Después de Force Solis Más espacio todavía Así junto Más o menos temáticas Está aburrido Está aburrido el marco No, estoy Estaba bloqueado Con el tema este Primero de la pérdida De la edición deluxe Y de la fusión De tanta grandeza Junta en tan poco tiempo Lo llevo muy mal Y porque no cuentas personas El 3 Claro Cuidado Claro, claro También Y hay alguna cosita más Por ahí que se me olvida También que sale Pero bueno Eso para el debate de ahora No pasa nada Ya sabes que Haz como yo O sea que Déjalo ahí Y ojo Lo mismo con el Infinite Wealth Con la Eka Dragon Otro que está ahí La muerte de risa Que joder Que luego van a ser años Muy largos Yo te digo Eso es cierto Eso es cierto Sí Vamos a agradecer Y además lo vamos a poder jugar A 60 FPS 4 Entonces se ha quedado ahí Se ha quedado Estaba quedado Estaba muy claro Ya Sí tío Es que si ahora confirmaran Que sale una PS5 Pro Ahora ya sí que me rompen Todos los esquemas Podría dejar este Para jugarlo El Drugs Dogma 60 No sé qué Podría ser ya Letal del todo Y te vas a comprar La edición Tocha tocha La PS5 Pro Pro Juntas Para apoyar los brazos Así Se compra dos ahí Para hacer mancuernas Madre mía Bien Que Vamos al debate ¿No? O sea Has acabado ya Con tus cosas Sí ¿No? Te lo digo rapidito Solo el nombre ya Está también un poco Con Pacific Drive Que me ha dejado Un poquito frío ¿Ah qué tal ese? No sé tío Le cogí con muchas ganas Y me dejó un poco frío El comienzo Tío No sé si me pilló un mal día O me ha pillado En esta etapa ahí De tormento Y no sé Me dejó un poco frío Voy a empezar a jugarlo De nuevo otra vez Porque le jugué Un par de horas Y no me convencía Del todo El manejo de recursos Y Ya Te pilló después De salir del coche Y de No sé Tiene una serie de mecánicas Y de cosillas Así que no me Que me genera Que son un poco Torpona Para mi gusto Pero tengo que jugarlo otra vez No me ha dado mucho caso Juegalo cuando Un día de estos Cuando gane el Barça Que a lo mejor le pillas Con más ganas Cuando gane más de 1-0 ¿No? Por ejemplo Y también Le he dado al Ultros Como te dije Que me ha gustado Pero verdad Que lo de Rocklike A mí me hace Que no me apetezca Avanzar O dedicarle más tiempo Del que debiera Aparte Con los juegos Que tiene En competición Y luego también jugué Tío Al Resistance Retribution De PSP Adiós Que tenía buen recuerdo De él Estuve jugando un ratito Jugué Unos cuantos escenarios Y lo dejé Pero tenía ganas De echar ahí Unas partiditas Bueno No es mi saga favorita La he de confesar Los Resistance Eran muy divertidos Sí, sí Estaban bien Pero no sé Ahora lo ha dicho Tío Hostia Es verdad Esa saga Jamás me acuerdo de ella Si digo otra cosa Miento A mí primero Me gustó mucho Nosotros Bueno Eran divertidos Que se podían jugar Y el de PSP Era curiosete En su momento Ahora ya pues Es lo que es Ya bueno Bueno GPSP Es más telita Los jugazos Que salieron Para la consola Madre mía Pero bueno En fin Oye Vamos con el Vamos con el tema Que es que esto Esto es un Esto es un descalabro Si ya el año pasado Despedían a la gente Prácticamente Por hablar De manera masiva Este año 900 Sony 670 Electronic Arts 60 Sega América Solo la división americana 33 de Péndule Studios Y directamente 505 Games Cierra oficinas En Europa A ver Por partes Causas Efectos Futuro Y demás historias Yo Yo tengo bastante Clarinete Y he de decir Que en este caso Antes que se me olvide Me encantaría escuchar Por una vez Y sin que sirve De precedentes A nuestro querido Galleta Me encantaría escuchar ¿Por qué? Porque dentro de sus rarezas Te lo he dicho alguna vez Es el Al menos de los habituales De Hadoken De nosotros Del perfil que tenemos Que somos diferentes Y tal Es el que mas Se adecua Al perfil de usuario Actual Entonces Me gusta Es verdad O sea Así a cabo Galleta Eso quiere decir Que es malo Eso Es lo que hay Es un jugador Muy de PC Luego lo diré Pero es un De comprar mierda Está bien Pero bueno De comprar mierda Pero es un jugador Muy estándar De lo que hay ahora mismo En lo que está creciendo Entonces es un usuario Canónico Me encantaría saber Cómo lo ve Pero bueno Ya le preguntaré Ahí en privado A ver qué opina Pues bueno Mientras tanto Venga Aureal A ver ¿Cómo lo ves? A ver Lo veo Lo veo jodido Se lo comentaba antes A Manu Que estos años Que hemos tenido Nos van a parecer Una bendición Comparado Con lo que se avecina Ya lo vamos a notar En este 2024 Pero Sobre todo El 25 Y el 26 Que además Yo estaba hablando Con gente Que Está en contacto Con distribuidoras Y editoras Y dice que va a ser Monerial eso En cuanto a lanzamientos Y esto va a ser Una crisis En toda regla Y causas Pues Ahora vamos a citar Varias Pero yo me quiero Centrar Sobre todo En una que ya Ya he comentado Otra vez Que En pandemia La cosa Fue así Hubo beneficios Récord Y los ejecutivos Y los accionistas Dijeron Uy que dinerito Más rico Esto va a ser así Para siempre Para los siguientes años Pues venga A trincar bonus A contratar Sin medida Y sin pensar En el corto plazo Y el corto plazo Ha llegado ahora Y pasa pues Lo de siempre Que paga La gente De a pie Pasa como pasó Con Blizzard Hace Cuando fue 5 o 6 años Que echaron A 800 personas Y luego se supo Que era para pagar Los bonus De los accionistas Y de los ejecutivos Que se habían comprometido Con eso Y claro Es que es alucinante Que porque Un tipo Encorbatado De arriba Diga Joder Yo quiero seguir Cobrando mi milloncete Al año Como en época De la pandemia No quiero renunciar A eso No quiero ajustarme El cinturón Y por no Contrariar a esas personas Pues sacan La La segadora Y En esas estamos Y está siendo Un efecto cascada Que se va a dejar Notar En Muchos más aspectos Y Esto pues Honestamente Si hoy parece Que la cosa está mal Ahora Ya veréis A partir de un año O dos Si Yo opino Más o menos Igual Pero bueno Luego ampliaré Venga Don Vinagre Ahí Bien de Vinagre Echad A lo que dice Eureal Hay que sumar Que es que La economía está Del puto culo O sea Para todo Para el aceite Para los juegos Pero tú no Tú no Tú vas Tú vas Tú vas Bien Yo también Muy del culo Que el divorcio No es agradable Y La gente cada vez Tiene menos pasta Para el ocio Eso es así Se han acumulado También Todos los lanzamientos Que se retrasaron Por la pandemia Han salido en el 23 Están saliendo en el 24 Y la gente no puede comprar todo Eso Pues lo que va a hacer Es que Bajen las ventas Porque no hay pasta Encima Han subido los tipos De interés Y los que meten pasta En las empresas No meten tanta pasta Como antes Cuando En la época de gananza Que tuvimos hace unos años Entonces Claro Eso se va sumando Y se va a estar Se está yendo todo Al tomar por saco Pero Ojo Que no pasa solamente Con las compañías de videojuegos Pasa con todas las compañías Tecnológicas Que en todas las compañías Tecnológicas Grandes Ha habido despidos A mansalva Las de videojuegos No se van a quedar atrás Y pasan a otros sectores Es que Estamos en una época jodida Correcto Nuestro querido Nuestro querido Marcos Que se reía ahí Cuando han enfocado A Jim Ryan A Don Jim A Don Jim Me he visto ahí La que lió En nada En cuestión de meses El amigo Madre El de la muerte Qué malo era A ver Marcos ¿Cómo ves el tema? Pues a ver A lo que ya se ha dicho Es que A ver Yo creo que La burbuja El pinchazo de la burbuja Se veía un poquito venir Lo que han estado comentando Esas inversiones Esa de comprar 10 millones de estudios Eso de planificar Mucho lanzamiento De pensar que Todos van a vender De que hay sitio Para todos Y Es lo que comentamos O sea Fijas en el catálogo De lanzamiento De 2023 Y el que viene de 2024 Es que es inasumible O sea Pensad vosotros Los juegos que os gustan Y cuánto tenéis que gastaros Si queréis tener todos Es que es imposible Y además Teniendo en cuenta Que hay otras formas de ocio Que también Que también hay que tener ahí A mano Y alimentarla O sea También tienes que pagar Tus canales de streaming Tu fin de semana Tus cosas y demás O sea Y tu vida Entonces Es lo que decís O sea No hay dinero para todo Yo me acuerdo que en 2023 Joder Tengo una reserva ahí De juegos precintados Que Eso es muy tuyo Ese es tú Claro Dices tú Pero Pero lo voy a jugar Alguna vez Este con todo Lo vas a jugar Confía Confía en mí Lo vas a jugar Marcos Ese mercadillo Ese mercadillo Sabrosito Pues eso O sea Que Es muy complicado O sea Muy complicado Y es que No das abasto Con todo Fíjate ahora mismo Por ejemplo Te juntan el Lo que estamos hablando El Final El Unicorn El Dragon Dogma Luego el Stereo Blaze Si te gusta Luego el no sé qué Luego el de más allá Luego el Hellblade 2 El Running El Reset de Running También otro Es que es eso No tiene ningún sentido O sea No puedes abarcar todo Y es que no puedes ni jugarlo Porque antes Decías Bueno Pues cada tres meses Me sale un megajuego Y estoy con él Y tengo juegos intermedios Claro Juegos intermedios De menor precio Aunque pasan un par de meses Si reducen Hay una ofertita En la Store O una ofertita en físico Y tal Y me lo compro también Pero es que ahora Además es lo que comentamos Encima Se te va la pinza Y quieres irte a por una edición deluxe O lo que sea Pero aunque sea digital Porque la digital te cuesta igual Y no tienes nada para el cuerpo Es una estafa importante Pero es a lo que Y luego fíjate Que muchas ediciones digitales Es que te regalan Ocho uniformes Sí, sí Eso es ridículo A la gente eso le mola Yo siempre me he quedado flipado con eso No lo entiendo Jamás lo entenderé Yo necesito Pues que haya un season pass O una cosita extra O algo potente O para justificar Ese salto a deluxe Si son uniformes O unas mini ayudas En una poción Más un escudito No sé qué Es que lo que decía Marcos Es que se veía venir Pero yo no entiendo La miopía De compañías Y ejecutivos Y eso Que ante un batacazo inminente Han dicho No, no Venga Y saturar de juegos Y es que no tiene Ningún puto sentido Sin meterme la calidad De los juegos Que los dos son maravillosos Sacar dos Final Fantasy Con meses de diferencia Es que Hay mucha gente Que dice Otro Final Fantasy Ahora Aunque sea La pasada absoluta Que sea el River Pero es que No sé La gente Ahí Luego ves Y hay cierta sensación De empacho De artajo De no dar abasto Y Salvando las distancias Voy a establecer Una analogía Pero yo creo Que la vais a entender Es como Los juegos gratis De No De Epic Game Store Ajá Que tienes ahí Los que los vamos cogiendo Todas las semanas Tienen Absolutas maravillas Pero como son gratis Y no juegan nunca Exacto Los tienes ahí Muertos de risa Pues esto A ver No es exactamente Lo mismo Pero En cierta medida Sí De decir Es que Tanto juego No voy a dar abasto No tengo dinero Para todos O tengo esta pila Que ya había cogido Y los tengo pendientes Y ahora otro final Y ahora otro esta Y la gente pues no Nada Y eso repercute Luego en las ventas Y si a eso sumamos Que Que las ventas Que esperaban Las proyecciones Son totalmente Desorbitadas Son inasumibles Pues estamos como estamos Claro Y es que Y repercute en la salud mental También Porque te genera mucha ansiedad En la tuya Desde luego Si no puedes comprar Si no puedes comprar La deluxe Te pones muy nervioso Aunque no sea la deluxe Aunque sea la básica Da igual O sea No tienes tiempo O sea Aquí al verano Te da tiempo a jugar Al dogma Y al 7 reverse Justito Si quieres hacer todo Sí Y genera rechazo También eso Entonces Dices tú Me espero Como no puedo conseguir Esta en mi caso Me espero No me espero Empiezo el otro Empiezo donde más allá Luego dirán Los señores de Capcom Bueno vamos a meter Un parche Dentro de dos semanas Que va a mejorar esto Me espero otra vez O sea También Que es otro Otra condena De nuestro tiempo El tema de los parches Que bueno En algunos La gente de Capcom y Square Para eso funciona bastante bien O sea Sacar los juegos En general Más o menos bien O sea Por Spoken y Sudiano Pero los finals Siempre salen bastante pulidos De hecho el 7 remake Salió sin parche Y estuvo tres meses sin parche Porque había estado Testado Pero vamos Hasta la sociedad Pero si encima Te sale un juego A lo mejor De otra compañía Que tiene que Que está plagado de errores Y que es un mundo abierto Y que tal No sé qué Pues te paraliza otra vez Tienes que meterte en otro juego Y mientras lo parchean Luego vuelve No sé Se genera Es un poquito De todo Genera un poquito De ansiedad Y yo creo que es eso Que bueno A lo mejor tienes razón Sergio Que dentro de dos años Seguiremos jugando Con los juegos de 2023-2024 Sí De todas formas Mira Yo a lo que estoy diciendo Que evidentemente Estoy totalmente de acuerdo Pero yo voy a Voy a ir por otra vía A ver si me la compráis o no Que tiene que ver Porque al fin y al cabo Lo que decís Solo se centra Por así decirlo En una especie de Proyección de mercado O Como decirlo Calendario de lanzamiento O sea Hay demasiado Yo creo que nos estamos De acuerdo Todos Sobre todo el año pasado Fue una auténtica locura Y este año Al menos en principio Vamos igual Ya veremos ojo A finales Que eso ya Está por ver Pero de momento Vamos por el mismo camino Que eso no beneficia a nadie Por ahí bien Pero Desde mi punto de vista O sea Hay Hay otros problemas Para mí más serios Y que Porque al fin y al cabo Esto Por lo que O sea Si fuera solo esto En mi opinión Es más fácil de solucionar Es decir Yo soy Square O soy Capcom O soy Bethesda O soy Sony Y digo Bueno pues De ahora en adelante En lugar de tener Este calendario Lo voy a espaciar más Que lo que ha hecho Sony Y ya está Entonces bueno Te quiero decir Que la solución Para mí es una solución Relativamente sencilla La verdad Eso por un lado Pero Yo voy a hacer más vinagre Que el vinagre Y Yo creo que esto va Esto es muchísimo peor Por una sencilla razón Yo creo que las mismas compañías Se han metido en un berenjenal De tres pares de narices Ofreciendo A los usuarios Tipo Pues te diría Tipo Tipo galleta Por así decirlo Es decir Ahora mismo Si tú te pones a mirar El perfil de usuario Tipo Por así decirlo Son usuarios Que invierten muchísimo dinero En hardware Es decir Si tienen que comprar un PC De la de Dios De euros Se lo compran Si se tiene que comprar La Switch O la Play O tal Se lo compra Es decir En hardware Invierten todo lo que tengan Que toda la pasta del mundo Lo cual oye Fenomenal Pero claro ¿Quién se beneficia De las ventas de hardware? Desde luego Sony y Microsoft No Porque pierden dinero En cuanto a eso Nintendo sí Y luego Pues depende Microsoft de la parte de PC Y luego Es como que está un poquito Más abierto Todo lo que es el tema Todo el tema PC Por un lado Luego por otro Los usuarios de PC De este estilo Son digitales a muerte Con todo lo que eso conlleva Es decir El tema digital Básicamente Está controlado por Steam Porque de hecho Les produce rechazo Yo con la gente Que ha hablado Que son súper P0 Sí, sí Es un monopolio O sea Ellos mismos Están O sea Como decirlo Ellos mismos Que no lo digo Como crítica Ojo Que se me entienda bien A estos usuarios No, no El usuario El usuario es egoísta Como todos nosotros Y el usuario Dentro del mercado De la oferta que tiene El usuario Elige lo que le da la gana Que para eso es usuario Y para eso es libre De hacer lo que le da la gana ¿Qué hace todo el mundo? Por lo visto Van a Steam ¿Por qué? Pues porque debe ser Le debe dar mil patadas Al resto de los Al resto de las historias El físico prácticamente En PC no existe Y Epic Les produce rechazo Entonces ¿Qué es? Se está creando Un monopolio Eso por un lado Luego por otro Muy importante Este aspecto Es el tema De las compañías Que se centran En juegos como servicio Básicamente Y si tú te creas Juegos como servicio Es decir Si tú creas un Fortnite Por poner un ejemplo Me da lo mismo O sea Llámalo X Ahora Hellliver 2 Me da lo mismo O Destiny en su día ¿Qué pasa? Que los juegos como servicio Demandan Muchísima atención Constante De los jugadores Básicamente O sea Yo no estoy muy metido En el tema Pero por lo que me dicen Es que es Son como pozos de horas Que es algo que Nintendo Desde hace muchísimo tiempo Lo dijo O sea Su enemigo no era Sony y Microsoft Su enemigo era El tiempo Conseguir el tiempo De los usuarios Si ahora mismo Los usuarios Echan X horas Que son muchas horas Al día A la semana Y al mes En jugar A este tipo de juegos Vosotros lo sabéis O sea Si tú estás jugando A Fortnite Solo vas a jugar A Fortnite Y a lo mejor Alguna cosa más ¿Por qué? Porque no tienes tiempo De jugar a otra historia Es decir Tu tiempo es limitado Y si a eso le sumas Las estadísticas brutales Que hay de consumo En redes sociales Básicamente Los usuarios Por mucho que quieran No pueden jugar más De lo que juegan Ni más Ni menos Y es muy difícil Revertir esta situación Es dificilísimo Prácticamente imposible Entonces Y ojo Dices Los juegos como servicio Y también están Los servicios de juegos Game Pass Y Playstation Plus Que también hacen Que no compres También hacen daño Bueno También hacen daño Sí Pero eso A ver Eso va por otro lado Que luego Luego comentaré Pero vamos a ver Con esta base Por así decirlo Es muy difícil Que de primeras Los juegos AA Sobrevivan Porque están en tierra De nadie O sea De hecho Yo vi El Que ahora hablaremos De él El Xbox Este El Partner Showcase Y me quedé flipado Para bien Porque había mucho AA Esos juegos van a desaparecer O sea De hecho Yo estoy convencido De que las compañías Se van a centrar Quitando Rockstar Que sacará un GTA Cuando le dé la gana Porque de momento Se lo van a poder permitir Pero claro Van a sacar uno Cada 10 años El resto van a ser Juegos de ese estilo ¿Por qué? Porque son bastante Más rentables O sea La inversión que tienes Que realizar En ese tipo de De juegos ¿Cómo decirlo? De primera No es tan grande Luego lo tienes que mantener Pero tú lo mantienes Si te rees rentable Y si no Pues te retiras Por así decirlo Pero dices De juegos como servicio Sí Es muy difícil acertar Y llevarte al usuario Correcto Ha caído casi todos Los juegos como servicio Correcto Eso es Cada 20 que sale Funciona dos Eso es Pero es la historia Pero por qué las compañías Lo están intentando Yo creo Porque es que es lo único A lo que se pueden aferrar ¿Por qué? Porque si tú no sacas Un juego como servicio Tienes muy pocas posibilidades De que sea rentable Pero si ya lo estáis viendo O sea Ni tan siquiera Los juegos que están vendiendo Son muy rentables Pero también Es una apuesta difícil Claro que lo es Efectivamente Eso es lo que complica Para mí Todavía más El panorama Es decir Las compañías Ellas mismas Después de O sea ¿Cómo decirlo? Ellas mismas Se han enjaulado Es decir Han dicho Hostia Vamos a ofrecer esto Que a los usuarios Les mola Pero claro No han caído En que decir Coño Es que estos son comehoras Si estos son comehoras Claro hay un hueco El pastel es muy pequeño El pastel se reduce Se reduce muchísimo Lo ha reducido Lo ha reducido tú No Es que eso iba Sergio También En lo que es En sí El pastel De salir de los juegos Como servicio Se lo disputan Unos cuantos títulos Helldiver 2 Ha sido una rara avis Sí Porque la otra cosa Está entre Fortnite Valorant Y para de contar Ni siquiera ya Destiny Era una cosa incontestable Y ahí entra otra vez Lo que mencionaba antes De la ceguera De las compañías Y muchos estudios Que insisten 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 En algo que es muy Muy difícil O sea Lo de Lo de Helldiver Ha sido Una chiripa Y quieren seguir ese camino Como si fuese Dos Madelay No va a ser No saben Que juego a funcionar Con ese Claro Con ese esquema O sea Es lanzarlo A ver si aciertas o no Y puedes ser muy bueno Muy malo Y puedes acertar O sea Pero no se sabe por qué Igual que pasó con Power World O sea Esa burbujona También que está de vez en cuando Con juegos de ese tipo Es que tampoco se sabe Que va a pasar Y con Helldiver 2 Lo está haciendo Aureal Es que O sea El juego está muy bien Está bien hecho Es divertido Había bastantes bugs También de Inicio Y todo esto Pero nadie se esperaba Que tuviera ese éxito Entonces ¿Qué fórmula tienes de éxito Para los juegos como servicio? Tú no la sabes Es acertar Pero a lo que voy Y para mí es más grave Es como decirlo Si tú O sea Si quitamos Imaginaos que quitáis Del mercado Este tipo de juegos Los juegos como servicio Pues tú Como jugábamos antaño Jugabas un juego más largo Más corto Te lo acababas Piliabas otro Te lo acababas Piliabas otro Más o menos así ¿Qué pasa? En los juegos como servicio El problema que tienen Es que se canibalizan No puede O sea Es que uno entra Pero otro sale Es así de sencillo O sea No puede haber Por ejemplo Ahora entra Helda Vistar ¿Quién se acuerda de Destiny? Por lo que sé Ni Dios Es que es así de sencillo O sea ¿Por qué? Porque es una cuestión de tiempo Ya ni tan siquiera Es una cuestión de tiempo De dinero Es una cuestión de tiempo Los usuarios No tienen tiempo Y les gusta mucho Ese tipo de juegos Les encanta Ya lo veis O sea El galleta y todo esto Ese tipo de juegos Les encanta Entonces ¿Qué pasa? Pues que Si tú dedicas mucho tiempo a eso Pues no se lo dedicas a otro Y encima Desde un punto de vista De compañías Insisto Pues no te tienes que gastar Tanto, tanto En un principio Si veis las inversiones Si veis para el world Helldivers Te diría yo El dos Es de lo más currado Y yo creo que el presupuesto Claro Son más o menos Son presupuestos Asumibles Yo creo Sergio Pero es que es una pescadilla Que se muerde de la cola Porque van a intentar Tirar por esos desarrollos Porque son presupuestos Más asumibles Es una cosa a largo plazo Porque se les ha ido de las manos Los presupuestos De algunos triple A Que eso también Viene de los tiempos De los tiempos de la pandemia Es decir Vamos a contratar Vamos a inflar el presupuesto Vamos a invertir Aquí a lo loco Y ¿Qué pasa? Que se topan Que no tienen el retorno Que esperaban O sea Que no puede ser Que Spiderman 2 Que vendía 5 millones de copias No sé si a la semana O así Y dijeran Que no es rentable Y cuando han vendido 20 millones Tampoco Porque ha costado 300 millones De los 100 Que costaba el primero Que tampoco hay tanta diferencia Entre ambos juegos Si lo piensas Y luego ves Que cuando hubo La filtración De Insomnia Ves que ha sido Porque se les ha ido Totalmente la flappa De decir Voy a contratar Este equipo Estos asesores Esto no sé qué Que no aportan nada Y ya que estoy La parte que me iba a llevar yo De los de arriba Pues voy a inflarla también Y es que es una cosa Que tiene medida Y la campaña de marketing Lo que se va a estar En campaña de marketing De un juego Que va a vender Prácticamente lo mismo Prácticamente lo mismo Si sabes que hagas un apoyo Que tengas un apoyo Por supuesto Tienes que llegar A todo el público Al que está atento Y al que no Y al que es gamer Y al que no Pero no hace falta Que te gastes Esas millonadas En marketing Tan gigantescas Y hay otra cosa Que también se nos está escapando Y que no estamos comentando Y quizá por nuestra franja de edad Pero yo lo veo mucho En mis hijos Y en sus amigos Es que ya no juegan Es que ya no juegan A las consolas Juegan exclusivamente A los móviles Y esto están haciéndolo Todos los chavales Toda la gente Que realmente no es jugadora Juega al móvil Correcto Y mira Netflix Que tiene juegos de móviles También O sea Te incentivan Todos los servicios Te incentivan A que juegues en el móvil Las redes sociales Están integradas En los móviles O sea Yo veo que eso es Un sumidero de horas Y cada vez Los juegos convencionales A los que nos gustan A nosotros Están condenados Están condenados A dejarte existir Es que Sara Eso por un lado Pero es que yo voy más allá O sea Es que hay muchos problemas O sea Para empezar O sea Acordaos del tema Del tema físico Digital El físico Si tú te cargas el físico Te estás cargando puestos de trabajo Así de sencillo No tiene ningún sentido Para una compañía Que va a sacar Pues yo que sé Juegos ahí digitales Y cada vez más Juegos como servicios Ya me encargo yo Y si necesito algo Como mucho contrato A una agencia de comunicación Con muchísimo Ya está Ya reparto yo las claves O sea No necesitas para nada eso Eso por un lado Y luego por otro Con todo lo que eso conlleva O sea Puesto de trabajo Y luego el tema de doblar Para qué vas a doblar Un juego como servicios Doblarán uno de cada tal Y ya está No tiene ningún sentido O sea Básicamente Los juegos como servicios Precisamente No suelen destacar por la historia Es que Es lo que hay Y ojo Desde mi punto de vista Ya que tengo aquí a Marcos Le pregunto Porque para mí O sea Si esto sigue así Que tiene toda la pinta Desgraciadamente Si tú eres ahora mismo Un estudiante O sea Estás en edad De ir a la universidad Lo que sea Vosotros pensáis Que de aquí a unos años Los chavales Que están viendo Como uno tras otro Tras otro Programador Y un animador De no sé qué Y un diseñador de juegos Tal y cual Se van a la calle Vosotros pensáis Que las universidades Tipo Voxel School O tipo Utah O tipo no sé qué Van a seguir en pie Porque yo lo veo Yo lo veo Eso en negro Pero negro Total Un equipo de móviles Siga viendo periodistas Siga viendo periodistas Y luego Cada vez Cada vez menos Y cada vez más especializados En según qué cosas Por así decirlo Eso por un lado Y luego Playstation Talents Y ya acabo Tres cuartos de lo mismo Y es que yo creo que Ese tipo de De Como decirlo De De organizaciones O sea Malo lo que sea Es que están condenados A desaparecer Para nuestra desgracia Es que yo lo veo El futuro lo veo Así de duro Ya pero es lo que dice Un poco Manu también Al final videojuego Va a ver Y si el móvil S es La fuente Masiva Pues va a ser esa Y además el Steam También va Es una cosa De la que parte todo Prácticamente Y yo que veo A mucha gente Que empieza a hacer juegos No tiene en la cabeza El porting a consolas Hasta hablando de Steam O sea Ahí va a hacer su juego De Steam Luego si le haces tú El porting a consola O le ayudas O le buscas a alguien Que se lo haga O lo que sea Perfecto Pero ellos Trabajan para Steam O sea Las consolas Les importa tres pimiento No lo tienen en la cabeza Tampoco ha asumido Casi nadie O sea Que es un poco Es un mundo también Un poquito extraño Y luego también es verdad Que depende de Depende de muchas cosas O sea Por ejemplo Hay incluso clases En las escuelas Para hacer mapas De Fortnite ¿Sabes? O sea Que Y el Fortnite Va a estar ahí siempre O algo similar Y los chavales Están encantados Con diseñar mapas Subirlos Y que la gente Lo juegue Su amigo lo juegue Y no sé qué No sé cuántos Y la pregunta es Pero claro Eso a nosotros No nos No nos Te da igual ¿Tú realmente piensas O sea Siendo un poco sinceros ¿Tú realmente piensas Que vas a necesitar Una persona Para crear mapeados De este tipo de Historias Teniendo la AIA? La AIA O sea Es una especie Que es una especie De IA Que te genera El mapa De toda la vida Claro No se ha fastidado ¿Por qué te crees Que están triunfando? Porque es mucho más fácil Crear ese tipo de juegos Que ponerte a diseñar Tú Digamos Manualmente Además tú lo sabes bien Por tu profesión Que ponerte un mapeado Con personalidad Y que esta zona sea así Y esta sana No te da igual Lo metes ahí Le metes los Los prompts A la IA Y que te cree Lo que tenga que crearte Eso Pues ahí Va a depender De la calaña De jugadores Que sea la humanidad Tenga la humanidad El que vaya Por un lado Por otro Que quede un pequeño Reducto De juegos clásicos Que todavía Sony o Microsoft Saquen algún triple A O Rockstar O Square De vez en cuando Y que todo se rija Por desarrollo De dos años y medio O tres como mucho Para juegos doble A Pero también Con cierta calidad Porque lo que tú dices Ahora que hemos visto En el Xbox Partner Showcase Este Otra sartenada De juegos doble A Que hombre Se agradece Pero al final Se confunden Hay 24.000 millones De juegos doble A También ahora Van a desaparecer Yo sigo diciendo Que eso Van a desaparecer Es que no te merece la pena O sea no te merece la pena Te quedas entre pit De Valdemoro Claro porque no llegas A Mojón Ni a un millón de unidades Y es que son Dos años y medio O tres como mínimo Si quieres que sea Un juego tipo Gridfall 2 O el Y voy más allá Y acabo Yo creo Que terminaremos Con Tipo Tipo Game Pass Con todo lo que eso conlleva Que es lo que está sucediendo En el streaming Ya habéis visto lo de Prime Prime ha dicho Que queréis seguir Que queréis seguir viendo Prime Video Los videos y tal Sin publicidad Págame más ¿Por qué? Porque ahora te lo pido Porque puedo hacerlo Netflix cambió la política Y cada vez pide más dinero ¿Qué va a hacer todos estos? Tres, cuartos, lo mismo Pero no solo eso Llegará Vodafone Y Movistar Y todo eso Y dirán Hostia Es que les tenemos cogidos Por los huevos Hablando mal y pronto Les tenemos cogidos Por los huevos ¿Qué vamos a hacer? Lo que nos dé la gana Eso es lo que vamos a hacer Lo que nos dé la gana Claro En vez de pagar Por ofrecer todo el juego Les vas a pagar a los estudios Para que te hagan tu juego Para su servicio directamente Correcto Es así de sencillo Vamos, eso lo tengo cristalino Pero es la culpa La tenemos nosotros Los usuarios en general O sea, ni más ni menos Porque somos los que hemos Decidido tomar este camino Punto Es que es lo que hay Quien se incluya En esta categoría Yo no me incluyo Ah, yo tampoco Utilizo el servicio Utilizo el servicio Pero sigo comprando juegos No, pero digo en general O sea, el problema Somos los usuarios Hay gente que no tiene No tiene nunca conciencia de eso Da igual Si tiene el Game Pass O el PlayStation Plus Con todos los juegos Es que le importa Trenar narices El resto del mercado Ni lo analizan Y nada Él tiene sus juguetes y cosas ahí Y ya está De cara al usuario normal O sea, es para que vaya a pagar más Si tengo el juego ahí Y ya lo he pagado por él Pero el mercado Tiene que sobrevivir Si no al final No hay juego Ni en el Game Pass Ni en el PlayStation Plus Hay que tener un poco de cabeza Ya a cierta edad O sea, yo te digo Que a lo mejor Entre los 18 y los 20 años 25 Pues te importa todo Pero me está diciendo Me está diciendo Que toda la gente Que tiene Netflix Que tiene Prime Se compra películas en Blu-ray Ni Dios lo hace Pero es que ni salen Pero es que en este caso Ni salen No, no Va muerto Claro, pero temas series Hay muchas series Que ya ni salen directamente En formato físico Ni nada O sea, que es que Es un mercado Que se favocita A sí mismo De alguna manera Lo que pasa es que Hay que tener un poco De lógica Yo por eso Y no por entrar siempre En la pelea Siempre Sony Microsoft Lo de no tenerlos En el día uno Pues vale A nivel usuario Pues puedo decir Me gustaría más Tenernos el día uno Pero Hace que el mercado Pueda vivir un poco más A nivel económico No, es que eso Eso es inasumible O sea, eso lo puede hacer Microsoft Porque Microsoft Pero de hecho Vamos, para mí Es inasumible Ni tan siquiera Así Si ya lo he reconocido Que es que no Que no les da Por muchas consolas Que tengan Por muchas plays Y tal No pueden hacerlo Es que así De hecho Tú puedes meter En un día El día uno Pues doble A Si alguna cosita Algún indie potente Tipo Strike Card O el Stray O alguna cosa así Pero meter juegos Pues eso Tipo Like a Dragon O el Persona 3 O Yo creo que al final Acaba Perjudicando al mercado Un poco Porque es que Adlus cuenta directamente Con recibir una pasta Y el mercado de Xbox Pues no se molesta Ni moverlo Ni en Japón Ni en lo que sea Ni El tema de Game Pass Pero bueno Que eso es lo que dice Manu Que el usuario Le viene de puta madre También es cierto Que en los últimos meses Game Pass También está un poquito Más flojete Si Es que ahí es donde iba a ir Pero eso es normal Es decir La apuesta de esta gente Te digo De quien se quede Con el mercado Es tipo Netflix Netflix al principio Se quedó con lo que Se quedó Y para encontrar Algo decente en Netflix Salía una Pues no se te diría Como mucho Una al mes Y al resto era Bastante basura Es así de sencillo ¿Qué va a hacer Microsoft? Pues en lugar de invertir Es que es lo que yo haría Si fuera accionista En lugar de pasar Yo que sé Por el aro Y pagar no sé cuántos millones A esta hacer parte A esta otra Cuando ya lo tenga todo Y sea mío Igual que Valve Es que es así Igual que Valve con Steam Mira pues ahora ya veré Lo que hago Lógico Ya he ganado la batalla Entonces ya puedo hacer Lo que me dé la gana Pues lo que voy a hacer Es esto Lo que quieran Y ya está Que además Me hace gracia Porque está señor Lobo Que para que no lo conozca Es la alegría de la huerta Que porque Pues eso Que si la crisis mía Y que si estamos ahí En pozo de negrura Que no ha leído las noticias O sea pues Que quieres que te diga Señor Lobo Que toda la cosa va muy bien No es lo que yo considero La cosa va Pues bastante mal Y peor que se va a poner Esa es mi opinión Y ojalá Vamos ojalá me equivoque Por supuesto que sí Pero es lo que hay ¿Quién aguantará un poquito más? Nintendo Mientras el tema físico Aguante Porque Tampoco eh Tampoco que Que se estilan mucho Los Coding a box Que van a estar ahí Es lo que hemos hablado Un montón de veces Tío De A tirar de backlog A tapear las ventanas Con tablones A comprar una copeta Y pasar de todo Y dicen que Y no es por salvarles Lo digo porque El modelo de negocio De Nintendo De momento aguanta Un poco más Sí Ojo Un poco más ¿Por qué? Porque las consolas Sacan dinero Con las consolas De momento Y con el tema físico Le va bien Porque ojo Aguanta pero da De vergüencita Ya un poquito No no Pero si Yo no digo que es de vergüenza No yo me refiero En cuanto a negocio En sí Pero ya veremos A ver Qué pasa Si se le cierra El grifo Del tema físico Porque Nintendo Es una compañía Muy de regalo Voy a regalar algo A mi sobrino Que regalo Un juego de Switch Pues venga ya está Claro Porque tú no vas a Vamos no lo sé Habrá gente que lo haga Pero regalar un código A un chaval Pues como que no O sea cambias el regalo Le regalas un balón O cualquier otra cosa Le regalas un código Sí pero lo que dice Miguel Ángel Te pones la cajita Con el codiguito Y todavía da El pego durante un par de tomas Es absurdo O sea eso va a desaparecer Lo sabemos todos Tiene ningún sentido Lo de las cajas Pero bueno En fin Algo más que añadir Aureal No Que ojalá Haya motivados Para el optimismo Y ya has dicho tú Que no Y lo has expuesto muy bien Pero yo quiero pensar Que Que ojalá Haya ahora Un hueco para los AA En vista de que Más que nada Porque va a haber Una sequía total De lanzamientos Y que hayan estudios Que digan Pues mira Doy un paso al frente Hago este juego Un poquito más reducido Y mira Aprovecho que la gente Quiere rellenar catálogo Y tiene ganas De lanzamientos Y voy con esto Pero bueno Que es una Un deseo mío No sé si tienes Visos de realidad Ya veremos Yo creo que se va A reajustar un poco El mercado Va a costarle Un par de años O tres seguramente Pero yo creo que Se llegará otra vez A un pequeño equilibrio En el que Espero que todos Estemos a gusto Y tengamos Nuestro tipo de juego Nuestros servicios Y tal Pero creo que va a costar Dos o tres años Y tampoco sé Quién va a salir bien Y quién va a salir mal De la crisis Claro Eso se va a ver También Con el paso del tiempo Y además Hoy han comentado Que The Deviation El estudio se compró Pesticion hace poco Que lo ha cerrado Ya directamente Pero eso entraba Dentro de los 900 Por lo que sé O sea no es adicional Esperamos que En fin Uno más En fin ¿Vinagre? ¿Algo más que añadir? No yo Lo único que Por suerte Será por juegos Hasta que lo muramos Hay acumulados ahí Para jugar Pero bueno Seguirán saliendo Lo que pasa Que va a ser un ritmo Muy distinto A partir de ahora Sí Eso sí Eso está claro En fin A ver yo Por cierto O sea no sé Si pedí perdón Por ser tan agorero Pero es lo que yo Pienso de verdad Vamos a reírnos un poco Con la entrevista Que puse Una vez De un amigo nuestro Espera Espera Que es Jim Ryan Pero con Un acólito Del programa Fentanilo Voy Se ha vuelto Fíjate Tiene aquí El rostro hundido Como en el Después de unos pinetes Ahí El otro está lejos Te voy a poner lejos Que me pega algo El otro Está para contentillo También Está colorado Madre mía Está como un pimiento Morro Por el amor de Dios Madre mía Está descamisado Está descamisado Ahí Haciendo algún acuerdo Ahí en breve Otro chato Señor Ryan Venga Madre mía Duró mucho Yo sigo pensando Que al Ryan Le enseñaron La puerta De la calle Pero varias veces Porque yo creo No sabía El japo Que está en su lugar Va fuerte también 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 En fin Yo sigo echando de menos A Sean Leiden Que por cierto No voy a decir lo que ha dicho Pero vamos Va más o menos En la línea Está más joven que antes Ha visto la foto Está más joven que antes A mí me diga muy bien Sean Leiden Me hace mucho Y me parece que sabe bastante Es más Las viejas guardias Tipo este Peter Moore Y demás A mí me parecen Que eran Bastante mejores Que lo que hay ahora Pero bueno En fin Vamos a pasar Nacon Connect Que hemos dicho Yo creo que la primera vez En este programa Que vamos a hablar De Nacon Pero hombre Teniendo en cuenta Yoche Voy a echar un vistazo A ver qué tal Y yo creo que es más o menos Por lo menos salvable Ciertas cosas Al menos en mi opinión Por ejemplo Y no lo digo por salvable Sino porque hombre Un juego de Terminator Pues habrá que Habrá que hablar de Terminator Survivals ¿Qué ¿Qué te pareció? Es que no sé Quien es friki aquí De Terminator La verdad A Marco no le veo Ya lo era A otro O sea A mí me gusta Pero no jugué No jugué al que sacaron El último Pero está muy chulo Está muy bien Pero si se parece a Robocop Bien Es de los mismos Coño Por eso digo Que si se parece A Robocop Pues estará bien No hay tanta opción No están No están de seguido Es un poco diferente El concepto Pero está bien A mí me Esto nos ha visto Esto que muestra Nada Traerle Y luego Soltando la chapa De que va a ser Una cosa Súper ambiciosa De supervivencia Tal y cual Pero bueno Ya habrá que verlo ¿Tú cómo lo ves esto Aureal? Así Yo es que De estas cosas No me fío Porque Luego Puede venirte El in-game Y es un poco Pochete Es decir Sobre el papel Tiene mucho potencial Semimundo abierto Y buscando Recursos De vez en cuando Te topas Con terminators O con facciones Enemigas Pues puede estar Muy chulo Pero claro Ahí necesitas Pasta Y hacerlo bien Yo no Tiene una pinta O sea Yo creo que la idea No es mala Pero yo creo Pinta regular A ver que tal Pero bueno ¿Vinagre? A mí es el único Que me está dando mal rollo No tiene nada que ver Pero todo es Estos artworks Me recuerdan muchísimo A lo que sacaron Del multi De The Last of Us De The Last of Us Verdad Y por eso me da Un poco de mal rollo Pero no tiene nada que ver Pero espero que no Este va a salir Esperemos Sí, esperemos Marcos A ver Yo creo que todavía No sabemos bien Que va a ser un multi Un cooperativo O algo así va a ser Cooperativo Sí Y tipo survival Así con toque de tal Entonces ahí A veremos Hombre Lo de Nacon Con el tema Robocop La gente se ha calentado Un poquito a base de bien Y yo creo que Bueno Lo va a recibir Con un poquito más de alegría Pero habrá que ver Un poquito más Y luego está el tema Que te guste Cooperativo Lo que ha metido Survival Pero bueno También decía que lo puedes jugar En solitario Tranquilamente Que no se quede en tierra De nadie Y que esté bien definido Para que se pueda Que salga Que salga Porque si no Tiene pinta De que quieren hacer Un The Division Y perdona Sergio Ahora ya te digo Y que Habrá que ver Si le sale bien la jugada Pues perfecto Otra cosa es que Tenga pasta Para conseguirlo Lo que vas a decir Y lo que has dicho tú Yo el problema Que le veo Es la elección de género Me parece Demasiado ambiciosa Para todo lo que hay Toda la competencia que hay Yo creo que se han metido En un No sé En un estilo de juego Que yo creo No les favorece Para los recursos Que no sé Yo creo que no les favorece Pero bueno Oye Habrá que ver Lo que a fin y a cabo Es Terminator Ojo Marcos Chris Fold 2 Joder ¿Qué te parece Lo que se ha visto? Pues bien Bien Porque además Se ve mucho más Que en el Terminator Este estaba más avanzadito ¿Tenía fecha incluso o no? Año que viene creo Año que viene Y joder A mí el otro me encantó Me encantó Eché en falta Más horas Y más Un poquito más de recorrido Por la capital La capital de la ciudad Creo que era Nueva Serena Nueva Serena Algo así En la que empieza Creo que sí Y este como Es una precuela Creo que son tres años Antes del De la anterior Me parece Pues con muchas ganas Tío Además parece que los enemigos Son un poquito Están más jurradetes El otro eran Muy simploncetes Sí, robóticos Sí, las pandillas Estas de enemigos Que al final Se gestionaban Un poco raro Para atacarte Y demás Pero resultaba divertido A mí me gustó mucho El juego Me gustó mucho El tema de decisiones También Con quién te alías Con quién no Metí la pata de inicio Y tuve que matar A mi propio hermano O algo así Recuerdo Porque no No le hice caso En tres o cuatro cosas Que me pidió Y al final Tuve que matarlo Una cosa así Un poco intensa Pero bueno Te pasan cosas Cosas raras A ti En los juegos Madre mía No, no, perdona Que va a salir este año O sea que mira Sí, sí Genial Y me gustó Lo que decís Antes del Vampire A mí Joder Este tipo de juegos Sí No sé Me gustan Estos que empiezas Ahí con dudas Y tal Pero dices Hostias Que mola La ambientación Correcto Lo que propone El tamaño Que tampoco es gigantesco Y este con el éxito Del otro Y lo que espera La gente de él El tiempo que ha pasado Yo creo que van a Van a sacar un buen producto La verdad es que si Este sí lo voy a jugar Intentar acabármelo Si no la lías Ojo, cuidado Que también puede ser Si no me salen otras cosas Por ahí Una edición deluxe Ahí Correcto Esto me da un poquito más igual Lo deluxe es un poquito Es una Mi relación Amor-odio con escuela Ya veo ya En fin Modena A mí el primero No la he catado No sé muy bien Por dónde van los tiros O sea, su de la pinta Pero Exactamente Y ya está ¿Ibas a adornarlo? Pero te lo resumo Que te la pela Y ya está Pues ya está Dilo, si no pasa nada Buen resumen Correcto Y supongo que lo mismo Ya que estoy contigo El Dragon King De Vanish Supongo que también Te la suda fuertemente ¿No? Tres cuartos de lo mismo Yo me uno A eso también En este caso En el otro no Pero este me uno Me da igual Aureal ¿Te importa algo esto? ¿Cuál? ¿El Grifol? No, no Hombre El de Cristol Entiendo que sí ¿No? Ya has dicho antes Es que más o menos ¿No? No, no No me has preguntado Joder tío No, pero Sí Sí, no Yo El primero jugué Muy poquito Pero lo vi muy Muy pulido Y muy chulo Pues estos de Spiders Siempre me han gustado Todos A los ahí Más o menos flojos Y esto En cambio este Bueno No me llamó mucho la atención Este del Dragon King Este no le salva yo creo Ni Marcos ¿Qué te ha parecido a ti esto? Es que Lo que decíamos antes El top 10 de AA Este ya no llega Hay mucho AA ahí En camino Este no entra Este no entra Mucha caza Mucha cosa ahí No Mucho bicho maltratado Ya no puede ser Ya Como Monster Hunter Tenemos suficiente Y además Si yo creo que se queda Está ahí un poco En tierra de nadie Y ya para terminar Con el evento Porque sacaron otras cosas Pero bueno Que no merece la pena Test Drive Unlimited El Solar Crown Que en un principio No tiene mala pinta Yo creo ¿No? Aureal ¿Cuál era ese? El de Test Drive El de los cochecitos Mundo abierto Ah sí No a mí Es que ya te he dicho Muchas veces Que los juegos de coche Mundo abierto No Con la selección de Horizon ¿No? Sí exacto Que te lo da Aquí Que te lo envuelve En un celofán Más bonito Estoy más espectacular Pero No Más allá de eso Solo estoy buscando Al vídeo Nada No pasa nada ¿Marcos? Bueno Está ahí Como una calidad intermedia Un poco De hecho Había zonas ahí De Como carreteras Con polvo Que no sale Ni polvo Directamente Un poquito Un poquito extraño Y es que luego Lo que dices El Forza Horizon Es que es la única referencia Es que es la referencia De esto Y está tan bien hecho Que lo otro que sale Incluso el motor cruz Este que no estaba mal También se queda por detrás Es que es así Sí Es que es muy difícil Llegar a la calidad del otro Y este fíjate Es que va el coche por ahí Y no levanta polvo El cabrón De lo que te iba a decir yo Es una cosa espectacular Macho Han barnizado La pista La fuente de un barniz Y no No sé si luego Será divertido o no Pero Estas sagas Que aparecen Cada diez años En los capítulos Un poquito sospechosos Sí ¿Vinagre? Me puse un poco Como a Marcos Y además Tengo que añadir Que a los test drive Le tengo manía Desde los tiempos De los ocho bits O sea que No tiene nada que ver Pero el nombre ya Me da mal rollo Yo estoy un poco con vinagre A mí pasa igual No sé cuál fue el que probé Hace mil años Cuando era pequeño Me pareció una auténtica basura Y desde entonces También te digo Yo creo que no jugué a ninguno A ninguno Bueno He tenido muy mala suerte Pues en Play Me parece que en Play 1 El primero que sacaron Estaba bien Si no recuerdo mal Puede ser Pero no No es una saga Pero también Al margen de eso Que lo que se ve Ya no tiene mala pinta Pero mi pregunta es O sea Teniendo en cuenta Cómo está el panorama O sea De verdad Sí, sí O sea Es que yo no entiendo A qué se le ocurre Sacar un juego Que va a ser competencia directa De un juego Que es Dios Y que tampoco Cómo decirlo Teniendo en cuenta Que son juegos de coches Que ya el mercado Está más o menos acotado Porque es así Y saca Y vas a competir Contra Lo mejor que hay En el género Yo ya no lo entiendo Es que es un juego Que no va a levantar polvo En ningún sentido Ni en la carretera Ni en el mercado Es que no levanta polvo Nada Es que es una cosa Pero es que son básicos La verdad es que es bastante raro Si no Ponte una parte de asfalto Y disimula Mientras lo acabas O algo así Yo que sé No sé Curioso Pinta regular Aparte esta gente Yo creo que hace poco Se reveló Contra la compañía O algo así Pero bueno Sí, pero vamos Que no No digo que pinte mal Pero tampoco Yo estas cosas No las entiendo demasiado Pero bueno En fin Siguiente Oye Vamos con chicha En este caso El Xbox El Partner Showcase Que tuvo lugar Hace poco Y yo Así en general Duró creo que 25 minutos Media hora Me suena Una cosa así No estaba Y he de decir Que es un Yo creo que lo he hecho Mil veces Bueno Creo no Lo he hecho mil veces A mi este tipo de eventos Me encanta Es decir Más o menos Contenido de tiempo Vídeo 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 Nadie sale a darme La brasa De lo bueno que es su juego Ni mierdas así No hay nadie cantando Ni bailando Ni cosas de esas Juego a juego Y en un principio Oye Los juegos son AA Y he de decir Que me gustó Bastante En global Sí Sobre todo el de Roblox Ese Bueno Qué patético Es que encima Ponía Me hemos ceñado todavía Lo voy a pasar de él Pero yo cuando vi a Chucky Dijo Pero y esto tío O sea De verdad que se gastan la pasta En crear una Que además ponía Not in game y tal Y estaba hecho como el culo De verdad que habéis invertido tiempo En una En una CG de mierda Pero es que La pasta que mueve Roblox Ojo Lo sé Lo sé Lo sé Veamos que es una cosa Un poco loca Pero bueno en fin Así en general Venga Vinagre ¿Qué te pareció? Bien Pero lo que has dicho tú O sea es que Ningún juego que Aparte que el evento Ni me había saltado Por redes Dejas Y lo abierto a mí Porque me pasaste la escaleta No porque Hostia Un evento de Xbox No Todos juegos Como muy normalitos Nada que me llamase Especialmente la atención Pero también es cierto Que salvo Esta mierda de Roblox No hay nada que digas Joder Qué malo O sea Bueno Bien Pero bien regular Bueno Muy a tu estilo Espera Ya decía Es como si Va al médico Y le dice ¿Qué le pasa? Y pues tal Bueno Bien No Tal A ver si me suicido Termina así Estoy más o menos Pero a ver si muero mañana En fin Aureal ¿Qué te pareció? Pues Yo coincido contigo En el sentido De que Está muy bien Que hagan estos eventos Con regularidad Y de vez en cuando Y el formato Pues lo que dices tú Al grano Trailer Trailer Video Y ya está Otra cosa Son los juegos Que a mí no me convencieron Pero eso ya es una Cuestión de gusto A mí no me No hubo ninguno Que dijera Hostia Que va Y yo No Me voy a quedar solo Yo voy a Defensa ultranza A ver Marco ¿Voy a tener apoyo Moral o cero? No Bueno contigo Por eso Xbox ¿Qué esperas? Pero por eso Pero si es partner O sea Muchos salen Son multiplataformas Sí Todos De hecho Val menos Uno o dos Me parece No Él tiene apuesto aquí Una colección De medianías Que rozaba Lo insoportable Lo insoportable Pero a ver Pero he dicho No voy a ser tan malo Bien pues una colección De medianía Bastante sospechosa A ver Joder Yo lo vi con muchas ganas Tío Pero no me O sea Aparte del Sinking City 2 Que me gustó Mucho El primero Me gusta Lovecraft Me gusta La gente De Frogwatch De manera personal También Y Un poco El de Capcom Pero ya diré Un poco Lo que pienso De él Y Es que no sé No hubo ningún juego Para que no le vea Conforme está hablando Tiene una cara de asco O sea Está poniendo una cara De vomitar Es que fíjate Que cuando lo he visto En la escaleta He dicho ¿Qué juegos presentaron? Que no me acuerdo Ya No me acuerdo No me acuerdo Del nombre La grandeza De los juegos Doble A Pero luego Te metes No Pero por ejemplo Sinking City 2 Si lo recuerdas Porque te viene Una referencia De algo Pero los otros El Unknown 9 El Slate of Hunt El The Alter Se suman No sé si entran El top 25 Doble A del año Pero ahí está Pero lo que No sé quién Ha dicho de vosotros Hombre Pues todo evento Que se ha presentado Juegos Más si son nuevos Y no se conocen Es bueno Otra cosa es Lo que presentes Que en este caso Para mí Pasó de esa Se ha percibido Bastante Venga ya que te pillo The Sinking City 2 ¿Qué te pareció? Que eso yo creo Es lo mejor Bueno De lo mejor Pues bien Si yo creo que esta gente Pues sabe que el otro Funcionó Le dio un lavadito De cara Para la nueva generación En su día Para Play 5 Y Series XS Y con este va Un poquito más A lo grande Un poquito más A lo grande Más curradete Seguramente sea incluso Más grande Porque el otro Tiene un mapeado Reducidito Aunque le bastaba Para lo que te proponía A nivel narrativo Y todo parece Un poquito más elaborado La lógica de evolución No se ve nada Del juego realmente Ya Pero es que El problema que le veo Es que le veo demasiado bien Esto es un CGI Claro Lo saben Pero a ver Teniendo en cuenta Que The Frog West Va a ser un poquito mejor Que el otro Que ya vale Para lo que Para lo que es Su línea de estilo Su línea de calidades Y su Y su tiempo de lanzamiento Que son bastante Constantes Te sacan un Sherlock Holmes Un Sinking City y tal Pasa un año y medio O dos juegos Mucho entre ellos O sea que ellos van ahí Son muy constantes Y muy formales En ese sentido Eso sí Claro A mí me parece Que son bastante solventes En general Todo lo que hacen Lo suelen hacer Bastante bien Y a mí es que Pues eso Todo lo que sea Sherlock Holmes Lovecraft Y un poquito de investigación Misterio Y exploración ligera Pues agradece mucho Porque son juegos Que te llevan a las 15-25 horas Como mucho Depende de lo que quieras ver Y ya está Y me sobra Me sobra Para mí fue el más destacado Junto con la Dentro de la De la ponzoña La indigestión De Ostras Malayas Del Kunitsu Joder Madre mía Bueno A ver Vinagre Vaya tela Que por cierto Yo desde aquí Recomiendo a la gente Que no la ha jugado La primera parte De The Sinking City Que si está por ahí Barato O en Game Pass O en lo que sé Por ahí Que le den un vistiento Porque está Bastante Bastante bien Una vez sobre todo Y le recomiendo Que la primera partida Sea más o menos larga Porque a lo mejor Al principio Le veo un poquito Cutrillo y tal Pero que Sí, de primeras Pero que le dé Una partida larga De 3 horas O sea 2 horas y pico 3 Que yo creo Que le puede enganchar Pero bueno A llegar a la ciudad Y a las primeras Investigaciones De este A The Sinking City El 2 Es que No sé Ya te digo Como no se ve realmente Qué tienes que hacer O sea No ha jugado al primero Para empezar Y este Era una CG Bastante buena Pero no se ve Qué tienes que hacer Pues no me Hostia Empezamos mal Madre mía Voy a tener que sacar El escudo Constantemente Antes de seguir Lo de la trilogía Stalker Me gusta que haya salido Bien Bien hombre Bien Y rescata La trilogía Aureal Yo sí Yo soy muy fan De Frogwares Y lo que decía Que está muy bien Que sean tan Constantes Y El primero Lo jugué un poquito Pero me Me chifra la ambientación Y este Porque dice Marcos Va a estar mejor Y Más Pulido O sea Que este es Un must Muy bien A ver Siguiente Que este me sorprende Que no Yo creo que es que No os acordáis Que es que Es una pena El Tales of Kensera Zau ¿No os parece Bastante Bastante potable? Porque a mí Tiene bastante buena pista Con un vídeo A ver si me acuerdo Que era El que parece Un Rieskin De Prince of Persia El Prince of Nigeria Ah Vale Ah No vale Este no es Que 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 el problema Claro El problema Que tiene Es que Si el Prince of Persia Con todo lo bueno Es que es igual Sí sí Pero bueno Y qué Ya sabes lo que pienso Si es original Guay Pero si no lo ves Y es bueno Pues qué le vamos a hacer Yo creo que ha salido En un mal momento O va a salir En un mal momento Pero Gio Sé que hay muchos juegos No te voy a dar tiempo A jugar A esto cuando salga Ninguno de los que estás viendo aquí Lo vas a jugar Y lo sabes Les juego Otra cosa es que Les abandone De manera lamentable Y patética Pero Pero jugar Les juego Lo que pasa es que El Kunitsugami El Kunitsugami Que vaya que estás Venga ¿Qué te parece esto? Marcos ¿Cuál? ¿Este? Sí El Zao El de Electrónicas Este El de EA ¿Cómo le llaman? EA Originals Originals Pues a ver No está mal Pero me jugaría antes A Prince of Persia Que lo tengo pendiente Por ejemplo Vale Me parece bien Pero joder Una cosa no quita la otra ¿No? A ver Que no has terminado Esto no O sea Es un copy paste total Y lo que sea Pero joder Tiene muy buena pinta Yo también entiendo Que esto lo habrán hecho Llevará un tiempo de desarrollo Claro Y seguramente Ha coincidido un poco Da la casualidad Que tiene No solamente La misma mecánica Sino que una estética Muy similar Al último Prince of Persia No, no Que es tremendo No tiene mala pinta No tiene mala pinta Es tremendo Por ejemplo Incluso el dash Direccional lo tiene O sea Es que es una cosa Es que yo creo Que deben estar Mira Se deben estar cagando En todo Pero yo no me lo puedo creer Por eso digo Que el timing De haber sacado esto Malo Correcto Aureal A mí Fíjate Que Yo hago una premonición Y seguro Que se va a llevar Buenas notas Pero es que no me gusta Nada la estética Y me Prefiero el original Que la copia Prefiero morirme No, no No me atrae nada Este Joder Pues este Era de lo mejor Que había Pero bueno Sacazulú Metroidvania Este No Ojo cuidado Que este Este por lo menos A mí me llama La atención El Unknown Nine Awakening Que es una especie De juego Raruno Aventura Transmedia Palabra que odio Pero en este caso Me llama relativamente La atención Por lo menos Tengo Tengo curiosidad Aureal ¿Qué te parece Este experimento? Si es el juego En sí Si se centra en el juego En sí Que además Se ve muy bien Y puede estar Original en las mecánicas Y la protagonista La chica está de The Witcher Muy bien Pero lo que dices tú De otras medias No También va a ser Vídeos Y no sé qué Y reportajes Y un podcast Eso nunca sale bien O sea En la vida Ha salido bien Una movida de esta Y cómics Y no sé qué Para ampliar la historia Y pocas veces Ha salido bien Sí Nada más Pero a mí Por lo menos Me da la atención Porque bueno O sea No tiene mala pinta La verdad En absoluto Y aparte Se le ve Más o menos pulido Creo que sale en verano Creo no Sale en verano En verano Sí Bueno ¿Vinagre? A mí me ha parecido Una mezcla así Curiosa Al menos por lo que se ve En el vídeo De Assassin's Creed Se ve ahí saltando Por los tejados De Horizon Ahí escondiéndose Por las hierbas De Uncharted De subir por las Una mezcla curiosa De juegos Y lo que me da Un poco de miedo Es que estuve mirando Que el estudio Es nuevo O sea Es el primer juego Del estudio Así que no sé yo Qué tal saldrá Qué poca confianza Tío Se parece a Ancelotti Ancelotti De la prensa En fin Marcos Venga Alegra Alegra un poco El asunto Coño ¿Qué te parece? Voy a forzar Voy a forzar Bueno A mí me gusta A mí me gusta La protagonista Luego El juego Mezcla Cosas No me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La actriz Me gusta Que esté ahí Hombre Igual que la de Force Pokken Pues te alegra Que hay una protagonista Ahí Interesante Entonces Una maciza Venga Dilo Que lo estás maquillando Aquí Una tequila Agradable Hombre Que no pasa nada Pues eso Que A ver Llamar la atención Primero eso Después de haberla visto En The Witcher Y todo esto Y luego La mezcla Que habéis comentado De como de Vamos a coger Lo mejor De estas sagas clásicas Y a ver qué nos sale Parece que es un poco La apuesta Al principio Parece un Assassin Puro Pero luego empieza A mezclar Lo de las magias Y lo de trepar Y las demás cosas Y ya te recuerda Lo que habéis dicho A The Witcher Y a otros Otros títulos A ver si mezclan Todo bien Pues puede salir Un Assassin Un poco más fresquito Un poco más diferente Pero Yo tampoco Lo tengo muy claro No lo tienes claro Poco sé en qué va a acabar El tema Pero bueno Por lo menos Parece una apuesta Medio fuerte A ver Siguiente Este también para ti Que este Porque como se parece Un poco a Discondor Lo mismo Lo mismo has picado Es The Sleight of Hand Joder ¿Qué te pareció esto? Es que Plan sigilo Con cartas Un poco ahí Eso me gustó Lo de las cartas Me gustó un poco menos Pero bueno Yo es que de todas formas Con Disonor Me quedé tan encantado Que es difícil Que algo pueda superarlo Y además veo Que Arkane No va a hacer nada Hasta después De que acabe el Blade Entonces me da un poquito De pena Pero bueno Si logras llegar A un mínimo De la calidad De un Dishonor Pues le meteré mano Seguramente Pero también Me dejó un poquito Así como a media No me convenció De todo Siempre quedé con ganas De ver Pues una Yo que sé Media misióncita Real Pero a mí El sigilo Siempre bien Y si le meten ahí Habilidades así Rarunas Con temas En este caso Cartas Bien Aunque la estética Me da bastante asco También Las cosas ahí Que las digo así Vinagre Hombre Es lo que habéis dicho Que a ver cómo se juega Luego realmente Con mucha CG Y luego a ver Cómo es el juego Supongo que será De este estilo Pero no tengo ni idea Pero por otro lado Como va a salir en Game Pass Pues se puede probar Y ya está O sale gratis Pues lo probo El Golfo Ahorativo Aureal Yo es que El síndrome este De venga Cg Y cuando lo veas Luego in game Y luego Es isométrico Igual así No 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 Es un top down shooter Tiene potencial Pero hasta que no Pueda comprobar Cómo va exactamente Bueno En fin Yo es que sí que tengo claro El Critches of Aya este Chufa Chufa Mix Esa es mi opinión Aureal ¿Qué te pareció Animales Mix? ¿Te pareció Peli Rodríguez De la Fuente? Mira tú eres Ava 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 Pues este Quiero que me lo salte Directamente Ni lo vi Es que había No me extraña Me recuerda también Incluso un poco a Cameo En plan Claro Es que este Es que este Celda Kena Bueno de Rihanna Pratchel Para ver si te engañas Y ya está Sí bueno Tampoco es que tenga ya una historia Hizo el Tomb Raider este chulo Pero un poco más A mí me dio la renta de su padre Qué bonito Madre mía tío Es que es peor de lo que recordaba La verdad Estoy viendo ¿Por qué nos paramos en esta mierda? Porque es muy malo Y me hacía gracia la verdad Sinceramente Sácalo de ella Sácalo Fuera Ahora Para mí es más raro de todos Quitando el Kunitsuke Eso para el final The Alters Que me pareció Curioso O sea Realmente curioso Pero te quedas un poco Diciendo esto Qué cojones En este se han ahorrado una pasta Modelando personajes Porque siempre el mismo Sí eso sí Correcto Pero la idea Pero la idea Está bien tirada A menos para mí Y aparte Surbi De estrategia Sí pero es tipo This World of Mine A mí El concepto de juego Me llama la atención A mí luego el tema Supervivencia Habrá que ver Cómo funciona Pero me parece Me parece Bastante original Sí original Pero yo creo que va a ser Un poco raro de jugar En fin Marcos Yo le pondré Número 712 De juegos que me han ido Y eso me parece bajo Me parece bajo Joder Madre mía Aureal Yo a usted Lo probaré En Game Pass Exactamente 90 segundos Y fuera Va a estar más tiempo Descargando Que jugando Joder Cómo está Está la cosa Está la cosa Complicate Pero bueno A ver Venga El Stalker La trilogía original Pero bueno Tampoco hay mucho Más que decir Que bien Que aparece Buen momento Para calentar las cosas Para la nueva entrega Y poco más Entiendo yo Sí Lo más curioso Que es PS4 Y Xbox One ¿No? Sí Formato Sí Van a sacar luego parche Para PS5 series Más adelante Pero dicen que incluso esto Que se ve Que se ve muy bien ¿No? Los juegos que Se nota Pero que se mueve muy bien En las consolas actuales Y que tiene Buena resolución O sea que si Luego incluso se va Yo es que esto Tengo muchas ganas De jugarlo Y siempre me ha echado Para atrás Que sean De PC Tan Tan Peceros En el sentido Del inventario Tan complejo Y no Tienes que ponerle 800 mods Para que se vea Mejor Pues Pero yo Sí que tengo Mucho interés En jugarlos En fin Y ya vamos acabando The First Berserker Que a mí Tiene buena pinta Pero a mí La estética Así cuando se combina Realismo Con personaje Tal Lo tendría que jugar Pero a mí me llama La atención En principio Si no meten Tema Souls-like Que si no ya Es que parece Para vosotros Para vosotros Jugadores Pero vamos No tiene mala pinta La verdad Y eso que Parece un poco vacío ¿No? Hombre Está como muy vacío Todo No sé Sí Correcto Más vacío Más vacío Que la cabeza De Phil Spencer Venga La coña Así Gratuita ¿A ti este te mola Marcos? O te la Bueno Tú siendo purista De From Esto te dará Repulsión Supongo Me da un poco igual Me gusta algún escenario Que aparece por ahí Pero Un poco más Un poco más No te la apelan ¿No? Y los Souls Ya sabes que No son Por eso Y bueno Gabriel Con la tónica Que iba Esta tarde Pues No Pues mira Te llevas un chasco Porque este lo comentamos Que han salido Los Game Awards O algo así Y me mola mucho Voy a tope con él Sí, sí, sí Me gusta muchísimo La estética Y yo con los Souls Pues ya ves Cualquiera que me den Me mola Ya que Sí, sí Qué raro es el cabrón Tío Es lo que hay Y luego para terminar Porque yo creo que Frostpunk 2 No somos nosotros Público objetivo Aunque tiene buena pinta Es bonito Es bonito Sí Pero yo creo no tenemos No somos público El estilo de juego Sí Se opina igual Es que no Kunitsugami Path of the Goddess A mí este juego Yo aplaudo a Capcom O sea Capcom Podría pasar olímpicamente De meterse en estas historias O sea ¿Para qué? Pero que por lo menos Diga Voy a intentar hacer algo diferente Algo original Porque me da la gana Y sin ningún tipo de necesidad Para mí es digno de alabanza Y luego ya Cada uno Tal A ver Venga Marcos Que le vas a poner a parir ¿Qué te parece? No, no hombre Un poco A ver Lo que tú dices tiene mérito Aparte que también ha comentado Capcom Que ha subido el sueldo ¿No? A sus trabajadores Todo O sea que va un poco A contracorriente A ver A mí no me disgusta Tiene momentos muy chulos Ahí no Está luchando como entre barquitas O algo así Que mola mucho Pero Me satura un poco Tío Me surge una ahí En la cabeza Una mezcla de El Okami El Onimusa Y una Indigestion De Ostrasmalaya Que comentaba antes Tío Es un poco exagerado A nivel estético Pero es la baza Que tiene el juego O sea Y si no Capcom Serán mojó Seguramente Pero Me resulta un poco saturante Ahí A nivel gráfico O sea Me Me satura Ya está Es una palabra Saturación Pero no No creo que sea mal juego A mí el tema Día noche Por lo menos Me da la atención O sea El tema de que de día Tengas que preparar Ahí En la historia Y luego de noche Llegan Los monstruos Que además Los monstruos Están hechos por El que aparece Así gigante En la pintada De la hostia Pero Pero bueno Vinagre Esto es muy colorido Para ti No La estética me gusta Pero la parte de acción Bien La parte de estrategia Ahí está No 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 me entra eso Ni probarlo Sí, sí Lo probaré Seguramente Pero 90 segundos Tiene un toque de estrategia Malo Y que no sean Puros de estrategia Ah Bueno En fin Aureal Si no sepa que Si es que Es que es lo que decís vosotros Está muy bien Que saque este tipo de juegos Y que vaya a contracorriente Pero a mí No me No me gusta La vista está a veces Pseudo isométrica Y lo que decía De aquí Manu De la estrategia No me atrae O sea Es muy bonito Es muy tal Pero no No va a ser para mí Este paso Por cierto Decir que las animaciones De este juego Me parecen Sí Me parecen soberbias O sea Me fijé especialmente Sobre todo O sea No se ahorran un frame Es una cosa impresionante A la hora de atacar O sea Es muchísimo más suave Que la inmensa mayoría De los juegos tipo Pues incluso Hack and Slash Pero bueno No sé A mí me Pues a mí el evento Me gustó Yo que querés que os diga Todo doble A Y ya está Que es lo que Más voy a echar de menos De aquí a dos años Cuando se vaya todo A tomar por culo Básicamente Pero bueno En fin Oye Vamos con Vamos a ir acabando Acabando Este ya está hecho Vamos con Las secciones cortas Vamos Sí La sección de gameplay Es pues eso Ojo Que esta vez Un poco de calidad Vamos a empezar Con Reynatis Que es un juego Bastante Bueno Llamativo Estilo anime Que a mí me Pues a mí me convence Lógicamente Ya sabéis Lo que es esto Y por cierto Creo que la música De Yoko Shimomura Que ya solo por eso Y con Ber Shibuya Más que de sobra Yo con eso Tiro Aureal Pues tiene buena pinta El juego de Las panzanas Reynatis Madre Madre mía Falta los chistes De Lázaro ¿Verdad? No lo sé Yo no Mucho tampoco Pero bueno Está bien Pero tampoco Es una cosa Un despliegue técnico Brutal De vacío Pero luego Cuando están moviéndose Por la ciudad O combatiendo Pero bueno Está bien que saquen Este tipo de juegos De vez en cuando Hombre no va de Joder Como si juzgas A yo que sé Tío A los Shin Megami Por los gráficos Pues no Pero en fin Tú mismo Aurea Lo que te salga De ahí Vinagre Yo tengo que decir Que estoy muy decepcionado Con los gameplays O sea Cuatro juegos Que no están mal Y no hay ninguna Puta mierda De terror Esto es un Vamos Una mierda Pero El juego en sí El juego en sí Este bien Para los que le gusten Este tipo de juegos A mí no me disgusta Pero no me mata Pero vamos Por encima de la media De lo que se suele mostrar aquí Correcto Este para mí es el bueno Es el mejor que hay Con diferencia Marcos Yo estoy mirando ahí No me comento mucho A ver Yo lo he puesto Banda sonora Top Yokosimomura Vamos Espectacular El último boss que sale Tiene buena pinta Y luego los dos escenarios Empieza bien Pero luego están Muy, muy, muy Muy vacíos Están más vacíos Que la cabeza De Jim Ryan En este caso No digo más Creo que se quedan Un poco a medias O sea Es ligerito Ligerito Un pelisoso Pero bueno Le falta Le falta potencia No es Como es el Que salió hace poco También de este tipo Que El Mato Anomales No era otro No me acuerdo cuál era Que también tiran Los escenarios Pues es que te iba a decir Te iba a decir El Mato A mí el Mato Me gustó siendo Realísimo Sí A ver Que luego te pones a jugar Y mola Pero Yo a nivel técnico Les pediría un poquitito más Sobre todo esos escenarios En los que no hay nada Es que parecen De Play 2 Tío O sea Algunos parecen De hace 15 o 20 años Pero Lo mismo la propuesta Es súper divertida Súper jugable Tiene una banda sonora Como la que se escucha Ahí de la hostia Y le da un boost Ahí de calidad Habrá que verlo Habrá que verlo Bueno Bueno A mí esté bien Porque luego ya Time Melters Genérico Genérico Melters Genérico Brothers Es que Además Se meten Insisto A veces Se meten Los desarrolladores En unas Movidas Y se Me cojone Correcto Tiene una pinta Deplorable Odio estos juegos No sé si ha quedado claro Les odio Contra mi alma Marcos Mira Te voy a decir Tengo una frase Que lo define Es más aburrido Que salir de copas Con Imanuele Alguacil No te digo más Macho Pues no sé quién es ese El entrenador De la Real Ah coño Bien 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 Pues la verdad Es que tiene pinta Un poco Al galán Este de Frozen Lo ha metido Así Madre mía A ver si lo recupero Me parece un mix Un mix ahí Altamente sospechoso Es que hasta el arte De portadas Y de fondo Y tal Es horroroso Como anda el personaje De lado Como camina de lado Hace unas cosas ahí Que Parece que está hecho Una ahí A todo Sí Bastante Ahí me da No me gusta Este le habría encantado Galleta Sí Posiblemente Tiene ese tipo De estética Vinagre basura Entiendo Y Aureal Ni lo comentas Entiendo yo Ya he dicho Que es un ponzoñón Y ojo Venga Ya que estás Vindictus Defying Fate Que este me parece No tan malo Como el anterior Pero Pero por ahí anda Es más digno Técnicamente Otra estética Otra historia Pero A mí no me No me convence Nada tampoco Este En fin Aureal Yo bien Sí es verdad Que se ve así Si no es un humo Que nos quieren vender Pero Lo pongo en cuarentena Porque Los títulos largos Ya lo he explicado Otras veces Que nunca Son buena señal Los títulos Con muchas palabras Y que es también Un derivado De un juego De estos No sé si Un MMO O una cosa así Un coreano Chino Que Los spin-off De cosas que no conocemos Las pongo También Con alfileres En cuarentena A mí es que estas cosas En fin Vinagre A mí es que es otro tipo Souls O eso parece Sí Soul pero Tipo hacendado Porque yo no me creo Que tenga Soográficos Ni de coño También lo digo El apartado técnico No está mal Pero sí Como decís A saber Luego si esto es real Parece los anuncios De los juegos de móviles Que te ponen Un anuncio De la hostia Y luego el juego No Me lo dicen Que lo repita Vindictus Define Fate Marcos ¿Qué te parece esto? Me parece un poquito mejor Que el anterior Pero claro Eso no es decir mucho Correcto Pero me llama un poco más La atención El tema de las animaciones El combate Y la protagonista Me parece un poquito Más definido Más interesante Más acabado Y no sé Es lo que decía Miguel Ángel Si viene de otra cosa Que tiene éxito De otro género Y tal Me da un poquito de miedo Pero Por lo menos No parece que esté mal hecho La cosa es que sea un aburrimiento O que No cumple las expectativas Pero me parece que técnicamente No Lo que se ve aquí No está mal del todo Las animaciones El combate Parece más o menos sólido Si es así Pero bueno Y para el final The Mobius Machine Que me parece Pues lo que es Un side scroller Ahí Absolutamente Genérico O sea Es que es así Yo no sé Insisto Cómo pueden hacer estas cosas Es que no tienen ningún tipo De personalidad Además el personaje Me parece demasiado pequeño El personaje Es súper gracioso Me parece demasiado pequeño Pero bueno En fin También te digo Prefiero mil veces esto Antes que los dos anteriores Pero vamos Aunque solo sea por el tipo de juego Marcos A mí me ha gustado Me ha hecho mucha gracia Al personaje Me ha recordado Al Nodes of Yesod Y el Arco of Yesod De Spectrum Sí Tiene un aire El astronauta es que es igual Casi Y bueno Igual Tampoco Igual Salvando Salvando Las décadas Como Sergio No jugas No hiciste tú Un análisis De un juego De un astronauta Que era en 2D Que era español A lo mejor Que lo distribuyó Badland El de Bruno Que dice siempre Bruno Que además He sacado ahora Una versión diferente Con otra skin Pero es el mismo juego Y está bien Me recuerda eso Y si es en esa línea Pues puede estar chulo Creo que esto ya Lo han lanzado Lo están promocionando Sí Está a la venta ya A mí me parece Gracioso Es de cuanto menos Tío Sí Lo que pasa es que Me parece demasiado genérico O sea No te doy van Y ahí simpaticón Pero tiene pinta de ser El juego que te ventila 5 o 6 horas Algo así Sí Bien Eso tiene Eso que ganamos En fin Pues hoy hasta aquí Actualidad Y vamos con el Vamos con el top Que el top yo creo que va a ser Más ligero Que otro No te pilles los dedos Sergio Que luego Nunca adviertas Sí Hombre sí Top estudios Que echamos de menos Que es un top De yo creo que fue De idea de galleta O en top Y yo creo que vamos a hacer Un 5 o 5 De los que echamos de menos Y los que no Por así decirlo Los que podrían chapar Y depende de cada uno Sí Entonces Que empiece A ver como lo tengo configurado Que empiece Venga Que empiece Aureal Luego yo Vinagre Y Marcos Así Y ya está ¿Te parece bien Aureal? Venga Así no te dejo para el final Que luego Pasa lo que pasa Así no os quitas tú No es que luego Me viene de puta madre Porque seguro que me ibas a quitar Pero bueno A ver 5 que echo de menos Empiezo con uno Que os voy a pisar seguro Boletion O Boletion O como prefiráis O Como las malas ideas Se cargan Un estudio Que Que era Que tuvo momentos Cojonudos Y que aún así Era una apuesta segura Hasta que se dejaron guiar Por cantos de sirena Como en el Agents Cuando quisieron hacerlo Como un Mezcla de MMO y Hero Shooter En un juego que no le pegaba nada Y luego la Debacle absoluta Del último 6-Row Que ahí ya Se le fue totalmente la cabeza Y quisieron hacernos Quisieron negar Lo que todos los fans Estaban esperando Y deseaban Y traicionaron a la gente Que iba a comprar el juego Básicamente Pero tampoco era un mal juego Lo único que No, no lo era Pero es que perdía Lo que era La esencia de la saga Que es Una cosa muy La locura Over the top Y sobre todo El humor No se puede meter No, es que al margen de eso Si que tenía Margen O sea, tenían un espacio De movilidad Aunque quisieran ser Un poquito más Políticamente correctos Si que hay Espacios para juegos locos Y gamberros Y eso O sea Lo que no pueden hacer Es meter a unos pan Sin sal De protagonistas Intentando conectar Con una audiencia Que no es la de este juego Pues si Echando por tierra Todo lo de la franquicia Y que no Es que me jode mucho Porque bueno Ya lo guardo Para la próxima vez Pero hace poco Juega El remaster De St. Rose Trade Y es que no No tiene nada que ver Es otra cosa Totalmente distinta Nada Es más fresco Es más Más gamberro O sea Más Locura Pues lo que vendía Esto básicamente Pues si Y personajes A los que ya habías Cogido cariño Y ya les conocías Y mira aquí Y este El Gat Mira la otra chiflada De las gafas Que no Era otro rollo Pues si El del vocoder Marcos ¿Te acuerdas Que tenía un micro Uy que maravilloso Ese tío Uno que era Un personaje negro Vestido de Pym Que hablaba Tenía la garganta Perada Y hablaba a través De un micro Con Bocode Y decía Hijo de puta Te voy a Suspar Bien hombre Bien A ver Siguiente Cuarto Cuarto Pues vamos Vamos con un poquito De retro Hombre Impresionante O sea Metiendo Increíble Tío Que este pasa Siempre de meter retro Bueno 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 A ver Climax Entertainment Ay dios Está encasillado Es que ya está El risto Ay que muy bien Me gusta esto Ay no no Te tengo que poner Si has pasado Ha pasado Del podio Del podio La consoña En Tienes que cuestionar De los creadores De las saga signing Es que es por joder Todo No Es por falta De originalidad Pero bueno No pasa nada Ya veremos Arreditos somos Cuando te toca Ya veremos Mister Mister fresco Que A ver Estos eran Autores de Signing the darkness De los signing Force De las stalkers De las saviors Hacían auténticos Juegos reales Pero forman parte De De una Dinastía de estudios Que No consiguieron Dar un salto Generacional Y Se los llevó La marea Como esto Hay bastantes De la era De los 16 Bits Y 32 Ahí aguantaron Un poquito más Pero Nada Y además Que estos eran Unos 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 Troopers Porque Se gana Muy cabrones Con ellos Le decían Toma Cuatro perras Para hacer el presupuesto De Signing for 2 Se hinchaba a vender Era un éxito De crítica Venga Que tienes que hacer el 2 Hay que bien Más presupuesto No Lo mismo O menos Te puedo preguntar Y es que Y así lo hacían Los pobres Se le ve sufrir ahí A Laureale Como si fuera él Lo viviera Si lo hubiera atrás En la vida Iría a solucionar Los temas económicos Le daría ahí Un sobrecito Aquí Toma chicos Aquí Joder Y luego Marco Gastándose 240 pavos En una edición Tío De momento Me ha costado 10 euros La reserva O sea que No me ha gastado Nada De momento En fin Siguiente Aureal Número 3 Súper obvio Y seguro Que también Os lo he quitado Algunos de vosotros No A ver Que quería poner Aureal Silicon Knights No Easter Egg Games Los autores De la saga Dead Space Uno de esos estudios Tan necesarios Que dices Bueno Esto tiene una franquicia Y están haciendo Juegos chulos Y esto Pero llega Electronic Arts Llega La peste Y Se ponen Se ponen a interferir Y dicen No no Esto que estáis haciéndolo bien Vas a hacerlo mal Que Tengo Mi chico Mi niño De 12 años Tiene unas ideas Geniales Y quiero que las implementes En el juego Venga Vas a meter un compañero Vas a quitarle el terror Venga O sea Luego Ojo 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 con el cementerio De EA Ojo Ahí podría haber Vamos Para varios tops Bueno Pero es una pena Y además Que luego Ves que Algunos de los Que trabajaron ahí Dicen Joder Este remake De Dead Space Es la hostia Ojalá Lo hubiese Hemos hecho nosotros Pero Nos pusieron en la calle Pues sí Así que Una pena La de esta gente Número 2 Número 2 Vamos con una cosita Un poquito más Más oscura Y mi cuña De todos los programas Adiós Spiderman Otra puta Radical entertainment Venga Venga Otro estudio Que se lo llevó La corriente Autores de los juegos De el mejor juego De los simpson De los simpson De los simpson De la run De el mejor juego De school También Como estás viendo Tampoco muy difícil También te digo Sí Sí Pero solo lo hicieron ellos Luego no ha habido Ninguno más De los prototype Y Era Pues víctima También De otra crisis Como hubo Que se Que acabó Con muchos estudios De estos De perfil medio Que hacían juegos Que tenían Un nicho Muy necesario Pero Al final Pues Lo que ha evolucionado La industria De que Ya no Es algo que has comentado Tú Sergio Muchas veces Que este tipo de juegos Pues ya no Se han quedado fuera Tiene nada que hacer esto ya Esto no existe Muy bien Vas más o menos bien A ver Depende del número uno Ahí te la juegas A ver Qué bien Me gusta Sergio mal Madre mía Qué bien Más o menos por ahí anda Cierre trop ganas Qué bien Todas las semanas Participar en el puto Got Talent Aquí de Del tío este Sergio Mejide Sí, sí Pues Evidentísimo Team Silent Estudio interno De Konami Qué sorpresa este La verdad No, no Pues qué voy a decir Que firmaron un juega real Talas otro Y Konami Pues que hizo Pues No, venga Vamos a quitaros la franquicia Que habéis creado vosotros Y vamos a Hacelo a Checheno Games Álvaro Kosovar Estudio Y Venga Que nos lo hacen Por 5 euros Y vosotros Y nosotros Qué hacemos Vosotros Pues a la puta calle Que vais a hacer Que han puesto el de Wondersong O qué Sí, sí A saltarlos Que es un recopilatorio Así que Nada Y ahora Pues bueno Ahora están Los restos El más Ajirohito A cambio de un bocata Akira Yamaoka Que lo mismo Y también Akira Yamaoka Ojo cuidado Esa que Es el tío Pero Lo que hace Mientras come Compone Más o menos El Stroll Souls Vamos Y es una pena Porque eran de la gente Con más talento Que yo he conocido De meter Muchísimas ideas En sus historias Y en los juegos Manejar conceptos Súper profundos Pero Se acabó De todas maneras Team Silent Pero Se podría hacer extensivo A toda puta Konami Que ahora lo que hay Es basura Y Konami En los 80-90 Y en principio De los 2000 Joder Lo que ha dado Konami Correcto Yo lo he dicho Para mí era la mejor Compañía De los Al menos En los 16 bits La mejor Por encima De cualquiera Incluyendo Nintendo Sega Por encima O sea Eran capaces De exprimir cualquier Hardware Le daba exactamente Igual Le daba igual Siempre lo hacía Un juego malo De Konami Era un juego De 7 Y encima A nivel audio También eran los mejores Sí, sí Eran los mejores Para mí En general Pero bueno En fin No ha estado mal No ha estado mal Qué bien Un 7 No está mal Necesitas Pues para que mejores Yo te lo digo Para tu bien Simplemente Vuelta al instituto Qué bien Como mola En fin Pues nada Mi turno Empiezo con Con todo lo que representa Sega AM1,2 y3 Que para mí era Y 50 Y 31 Yo creo que Es una group 8 Totalmente lícito Todo lo que implica Salones recreativos He estado pensando Y de qué Quiénes eran para mí Los mejores Pues sinceramente Sinceramente estos Que quizás no eran Los más originales Alguien puede decir A la hora de proponer Pero también es cierto Que estamos hablando De esta época De juegos de cierto presupuesto Tampoco es que fueran Juegos especialmente Originales y tal Pero para mí He hecho mucho de menos Tanto las salas recreativas Con todo lo que Lo que trae consigo De recuerdos y tal Como a la hora De ejecutar Que esta gente Estaban para mí Cada vez que sacaban Un nuevo model Model 1,2 y 3 Dejaban en pañales Al resto de De placas De la competencia Los system Y todos estos O sea Es que se los comían Con patatas Al menos en mi En mi opinión O sea A mí Tengo un recuerdo Sensacional De todos ellos Ya lo sabéis Así que Sega M Sega recreativas Te diría en general Eso por un lado Siguiente Un poco retro También Factor 5 Que además Me duele Especialmente La muerte O sea La muerte que tuvo Esta compañía Barra estudio Porque fue de lo más Para mí Denigrante No sé cómo lo veis vosotros Pero fue una cosa Bastante loca Que eran los creadores De Ya no digo de juegazos Sino de incluso De herramientas O sea Acordaos por ejemplo La La 64 Que era una consola Que desde el punto de vista Sonoro Era un poco Bazofia Y se alimentaron Estos en la herramienta Music Que se escuchaba Que te cagas Era una cosa Era bastante Bastante milagroso Yo creo que hacían Magia En Soluciones De De software Y demás Y es una pena Que cuando se fue con Sony Pues pasó lo que todos sabemos Que fue absolutamente Nefasto Yo creo que fue De los peores juegos De la generación Te diría Pero era Era de la mejor Gente que había en Europa Haciendo juegos Y tecnología Sí Correcto Al menos en mi opinión Pero lo de Lo del juego este De los dragoncitos Maña El leer Sí Telita Telita marinera O sea Es que no había Por dónde cogerlo Y a mí esto me parecía Tenía otro proyecto Firmado con Playstation También que nunca salió Bueno me extraña Como para salir ¿Sabes? A mí no sé Y de hecho para mí De los mayores saltos gráficos Que recuerdo en la industria De videojuegos Fue precisamente lo que estamos viendo ahora O sea Yo cuando vi el Rock Leader El Rock Squadron De Gamecube Dije Pero esto que Me pareció que se comía con patatas A todo lo que habíamos visto Pero vamos Con creces Desde el punto de vista técnico Han visto a gente Me parecía Me parecía que eran muy buenos Estos tíos eran muy buenos Haciendo Haciendo juegos y herramientas Como he dicho antes Pero bueno Ojo cuidado Número 3 Tengo que reivindicar A United Front Games Que se sacaron ahí La chorra con Sleeping Dogs O sea me parecía una cosa Absolutamente brutal Lo que hicieron O sea para mí Si no es el El mejor clon de GTA Por ahí está Y como premio Que hicieron Chapar Ese es el premio O sea os salís con un desarrollo Que te cagas Tal y cual Y como no lo promocionamos Porque para qué lo vamos a promocionar Chapate Cosa que me parece Una auténtica salvajada Insisto Y para Si hay alguien que no Por lo que sea Que no ha jugado este juego nunca Que lo juegue Que incluso hoy día Sigue siendo muy bueno O sea prácticamente Prácticamente todo O sea mira que tiene Mecánicas diferentes Pues en todo es bien Hay mucha gente Que lo está descubriendo ahora Y lo pone en Twitter Y flipa Dice pero esto Esto si es Que esto es una pasada absoluta Es increíble Y aguanta el tipo Que flipa De este juego Y además si lo podéis pillar Ya lo he dicho otra vez Pero bueno Repito Si lo podéis pillar Por muy poquito Para Para las consolas actuales Se ve muy muy bien Está muy bien escalado Además siempre está muy barato Si Y es Insisto Es que este juego es muy bueno O sea Y yo le jugué a Cerradian de poco Y me pareció Por lo que decís Que es que aguanta muy bien O sea es A mi parece que es Realmente Sensacional Número 2 Este me duele En el alma Eidos Montreal O sea por todo lo que sabéis Deus Ex Deus Ex Lo que es la saga en sí Pero ya no solo eso Para mí estos eran Los mejores Con muchísima diferencia A la hora de diseñar Todo tipo de Interiores Exteriores Y tal Tenían un gusto Sensacional Para absolutamente Todo Serán muy buenos Creando Desde plantas Que decoraban Cualquier Sala A las alfombras O a los cajones O a como iban vestidos Los personajes Incluso Lógicamente incluyendo Los personajes en sí O sea me parecía Que más allá de eso Tenían un gusto Que yo creo que era incomparable O sea no he visto Nada que se le parezca En cuanto a A diseño No sé quién sería El que mandaba En ese departamento Pero me parece La hostia Y luego ya Te voy a decir De Deus Ex O sea mezclar De manera tan Fantástica Mundo Semiabierto Con sigilo Con acción Con toques RPG Me parece una pena Lo que ha hecho Lo que ha hecho Embracer Básicamente Se ha cargado Se han cargado Las ganas de vivir De mucha gente Pero bueno En fin Y número uno Aquí hago un Aquí hago un Un agrupeit Si lo hueles Porque ya lo sabes Básicamente Agrupate Ultimate Barra Raid Barra Retroestudios Que estos no han muerto Pero como si Lo estuvieran O sea Es una pena Lo que En mi opinión Lo que es Raid ahora mismo En comparación con Que yo no digo Que si Ocid sea malo Ni mucho menos Pero es que no Es otra Es otra historia Desde que se fue De Nintendo Para abajo Y lo de Retroestudios O sea Si ahora me dicen Que han cerrado Digo Pues es posible Porque me parece Ya de auténtica coña Que no saquen nada Desde Tropical Freeze Ojo Que estamos hablando De Wii U Porque lo que salió Luego en Switch Es que no han hecho Absolutamente nada Entonces para mi Es una cosa Que rozalo Dantesco Pero bueno En fin Y de Reir pues Que decir O sea que es que era Juegarral tras Juegarral O sea quitando Enes Que sacó un poco La churrera Pero porque necesitaban Pasta y demás Que prácticamente Hacían de todo Y subcontrataban Ahí lo que les daba La gana Cuando Reir ejecutaba Era una cosa De locos Incluso juegos Que no eran Dime No no Perdona Te iba a decir Sergio Me equivoco Si digo que La review Del Grabber by the Gullus Le hiciste tú Pues es posible No lo sé Es que es muy triste Y no me acuerdo Si no me acuerdo De nada De lo que hago Yo me acuerdo De que vamos Es que Ay que viene El primero Era el más Si si El primero para Xbox Si si Madre mía Con la muchiquita Aquella Esa Pero era Una cosa Que no era tan tan malo O sea de hecho Eso Te lo acabas y tal Y te dice bien Pero dices Que ha pasado aquí Para que en una consola Como esta Hayamos pasado Que la gente se ha olvidado Del Star Fox Adventures Que te podía gustar Más o menos Pero además Sobre todo Técnicamente Una cosa De locos A lo que luego Ha sido la trayectoria De esta gente Que acordaos Que se dedicó A hacer juegos Para la Para la mierda Esta de ¿Cómo se llamaba? Para Kinect Efectivamente Así que Una pena Pero Pero en fin A ver Vinagre A ver Me has quitado uno Pero tenía reservas Así que tenía factor 5 También por ahí Pero no pasa nada Que tenía Yo tengo también Si quieres te dejo No, no Tengo hecho La reserva No pasa nada Empezamos Con el quinto Sierra Adiós Es la compañía Que puso a las aventuras gráficas En el punto de mira Y si existe LucasArts Es por Sierra Y si existe Half Life Es porque Sierra metió pasta Y si existe algo Algunos géneros Y algunas sagas Que tenemos hoy en día Es por Sierra O sea que yo creo Que es una Una compañía Que desgraciadamente Ahora La han intentado volver De una manera Un poco amateur No sé si habéis jugado No sé si habéis jugado A la versión esa De la aventura No La colosal adventure Es muy verde Es muy verde Eso también Sí, pero lo que ha hecho Es que es Vamos Para olvidar Porque Se tenía que haber quedado Con el recuerdo De lo que era Sierra Han querido Intentar volver así De alguna manera Y ha sido Un horror Así que es casi mejor Que se hubiera quedado En los 90 Pues sí A ver Seguimos Bueno Para este no tengo vídeo Porque este Le tenía en la reserva Y es Human Entertainment Club Tower The Fireman La saga Fight Pro Wrestling Super Saucer Será por favor Por cierto Pro Wrestling Es una chorrada Pero Es que es muy divertido Esos putos juegos Yo les probé Con el tema este De Pessing Cash Cuando estaba a tope Y tal Y eran divertidos Eran cutrillos La verdad Pero eran bastante divertidos Me parecían bastante buenos En general Human Yo creo que tenía Un estilo muy peculiar Y es una pena Que se fuera al garete Pero bueno Super soccer La de horas Que le jugué yo A este Y The Fireman Era suyo también ¿Verdad? Sí Así que es una compañía Que como muchas otras Que se han quedado Ahí en el olvido Y Es una pena No se acuerda de esto Ni ellos Yo creo Juegazo Juegazo Sí Es como las reviews Que hacía Además no me acuerdo De ninguna Es una cosa Me la tienen que decir Triste Sigo Sigo con todo Super retro Yo soy así Muy bien Número 3 ¿Vas a escuchar Aureal? Data East Que hacía unas recreativas Del Copón Sí El Robocop Que es una maravilla Miner Resistance El Windjammers No sé Es difícil Bueno Windjammers Del Copón Tampoco Pero Windjammers Me parece una maravilla De lo mejor de Neo Geo Y de lo más original También Sí Original Y en general Pues Data East También tenía un sello Muy particular Cuando veías un juego En los arcades El Dragon Ninja O cualquiera de estos Sabías Que bueno era ese juego Y otra compañía Chaka Flux Pero bueno Como has dicho Chaka Flux Chaka Flux Como Kung Fu Panda Tío Me pierdo ya Me pierdo en los pop Imagínate en infantil Número 2 Y esta Le va a gustar a Marcos Pero por los motivos Equivocados Saignosis Coño Que sabe Yo también Porque Sao de Bees Una mierda Pero el resto El resto de juegos De Saignosis Joder Como explotaban en la amiga Como explotaron La primera Playstation El kit que hicieron Hombre Sao de la amiga Otra cosa que fuera Injugable Como juegos De una mierda Que la mitad De los juegos Que salieron Para Playstation Fue gracias a Saignosis Porque hizo un kit De desarrollo fácil Para todo el mundo No sé Además que sí Lo que ha hecho Sony Con este equipo Que Se cargó a Liverpool Pues una salvajada Un atropello Pero bueno Una salvajada Yo es que me encanta O sea la saga Wipeout Estoy totalmente enamorado De esta saga O sea me encanta El todo O sea Desde la música El tema de cómo flotan La nave Siempre me ha encantado El tema del control Una vez que le coges Da gusto Es una pena La verdad Saga que por cierto Ya hemos visto En la mente Y en el número uno Otra compañía Que se ha ido al garete Esta vez Gracias a Activision Que es Dissart Creations O sea Había empezado ahí En los 16 bits De aquella manera En Dreamcast Dio su hudo de pecho En Xbox Con la saga La saga Project Gotan La petó El último juego Que hizo Blur A mi me encantó No sé Se pegó la hostia En ventas Pero una pasada De juego Y hicieron uno De los mejores juegos De 007 También Mira que está aquí Pues sí Y como en el Blur No tuvo el éxito Que esperaba Activision A la puerta Pero de todas formas Yo es que eso siempre Hizo muchas gracias Es que no hemos vendido Pero si nadie se ha enterado Que lo has sacado O sea Es que no has hecho Absolutamente nada Es que ni lo has intentado O sea Es que además Coincidió con el Split Second También Entonces Fue una Si dijésemos Vale Pero eso no lo compro Porque siempre lo han dicho Es que Split Second Split Second Vendió lo mismo O sea Que no me vale O sea No es que uno se quitara Al otro No Uno vendió muy poco Y el otro menos todavía ¿Por qué? Porque ninguno de los dos Tú Joder Yo recuerdo en su día Hablar a mis colegas Tal y cual Es que no sabía Es que ni Ni les sonaba Ni les sonaba El juego O sea Amigos que son jugadores Tal y cual Ni les sonaba Ninguno de los dos Entonces Eh Y es una pena Porque Lo de Vizelo O sea Era una cosa de locos Lo de Project Gotham Ojo cuidado Tremendo Muy bien Me ha gustado también Ahí está Muy bien A ver Nuestro querido Marcos Con sus gustos particulares Pues pues sí Además es que como Algunos han volado Algunos voy a repetir Así que tampoco Ya va a ir gasto Retro Bien Y tampoco va en orden O sea Yo lo veo Eso mal ¿Ves? Para mí el orden Es muy importante A ver No 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 Siguiente Venga Es así Vamos a ver Empezamos por G-Craft G-Craft Que son los que Hicieron los Sardelad Y los Front Mission Que aunque Sergio se queja Pero los Front Mission Le gustaban mucho Que a mí me gustan Sí Lo he dicho Y los Sardelad Empezaron muy bien Salió casi a la vez Que la primera Play El primero Y la saga Fue bastante interesante Y por cierto Me tocó Ya que me has dado paso Que nadie se pierda La banda sonora De Front Mission 1 Y especialmente De Front Mission 2 Que son dos horas y pico De banda sonora De Super Nintendo Que para mí Está entre las top 5 Y no la conoce Ni Cristo Dios Y es una cosa Vamos a decir Es impresionante No así el juego Que el juego Bueno Y también está Algan Hazard Que también tenía Su toquecito Más Más arcade Y luego también Participaron en los de Play O sea que Esta gente hizo ahí Cositas chulas Es verdad que a nivel Así grandioso No se van a recordar Nunca quizá Pero ahí por ejemplo Ardelad Me pareció una A nivel gráfico Fíjate que era De los primeros juegos De Play Sí me daba la sensación De un pequeño salto gráfico Respecto a los RPG Que había anteriores Y por ejemplo Otros que salieron en Play De inicio Como el Billion de Billion Que seguían pareciendo De 16 bits El Ardelad Parecía que había Dado un saltito Generacional ligero Y ahí se Se agradecía bastante El Ardelad Te gustaba mucho Tío Sí Mucho No sabía Me compré De hecho la colección Aquella de Working Designs De la versión de Yankee Que te venía con Un estuche especial ¿A 240 también? ¿A cuánto estaba? Pues no tanto Pero sería caro Era muy simplones Los Ardelad Bueno Tenía su cosita Tío Tenía su historia también Tenía su drama Y su cosa Mira cómo le defiende ahí Nuestro Marco Tico Deféndelo Bueno que estaba muy bien Tío Además el primero Era cortito Y te lo hacías así En bastante poco tiempo Pero molaba mucho La historia Y el típico drama japonés Los desengaños Las traiciones Y super malo Todo eso estaba muy bien Luego iba a meter A Tricrechendo Por aquí Adiós Que fueron los que hicieron Han colaborado Pues mételo No pero es que Siguen activos Tío Pero es que han colaborado En el gran judismo 7 y 8 Pero me vale Me vale Pues esta gente A ver Destacó a nivel Juego suyo propio Total Con el Eternal Sonata Que estuvo muy bien Yo me acuerdo Que decíamos en la broma Que cuál era el juego Favorito de los curas Que era el Eternal Sotana Madre mía Vaya tela Ha colaborado A día de hoy Bueno colaboró Con el Tales of Arise Con el Gran Turismo 7 Y también con el Super Smash Bros O sea que tiene Un registro Bastante amplio No se centra en RPGs Y tal Que es en lo que más Han participado Pero están como en la sombra Están como bastante en la sombra Desde aquel Eternal Sonata Creo que es de 2006 o 2007 Es un todo Reivindicativo De Elfo Por lo que veo No Parece bien De Cosica Que me viene a la mente Luego metí aquí Human Hudson Iron Pero esa no la voy a decir Y voy a meter A Neck Avenue Que era el grupo interno De programación Que hacía las conversiones Casi todo Eran conversiones recreativas Para PC Engine Que sacó unas Sacó unas Unas conversiones Por ejemplo The OutRun The OutRunner Thunder Blade Hacían bastante Buen trabajo Hacían Vamos Que superaban Prácticamente Las posibilidades de la máquina O sea Hacían una auténtica maravilla O el Operation Wolf El Darius Plus El Ghost and Ghost Que sacaron para Super Graf El Forgotten No sé si lo he dicho ya La saga Darius A ver si me lo Si me lo compráis Puede ser La saga ¿Cómo decirlo? Shooter por supuesto Más desconocido Eso sí Pero sobre todo Desde el punto de vista técnico O sea Si tú piensas En Master System El juego Esa galla Y tal Dices Joder Graficamente era la hostia En Super También estaba muy bien Y tal Y no se acuerda O sea Tú nombras 20 Y no te salen Ni en los 20 Nunca Pero es de las pocas sagas Que sigue hoy día Sacando juegos Sí, sí Pero que nadie Joder Que nadie piensa En los pececitos Coño La sensación que tengo Y esos Final Boss Son legendarios Y marcaron ahí Marcaron época La melodía de aviso De que te venía Warning, warning Y luego la triple pantalla De la primera máquina La doble de la segunda Yo se ando la vi Su particularidad La verdad Pues Nick Avenue Apuntaronlo Que eran auténticos genios Auténticos genios De la conversión Y explotaban la máquina Como siempre suelen hacer Los estudios internos Como nadie Que no Que no Bien, hombre Bien Sí, sí Luego Sainosis otra vez Sainosis otra vez Porque voy a ir más atrás todavía Que quiero Joder Hostia, no te vayas No te vayas muy atrás Porque Sainosis Me acuerda auténticas mierdas En 16 bits Ojo que no Sí, sí Por supuesto Ah, vale, vale No solo les ha dado para manos Sino tenía algunas cositas por ahí Que te vendían la caja esta Gigantesca Esa caja gigantesca negra Casi siempre con una ilustración De Roger Dean Cuatro de la agonía este Mola El Agony es muy bueno El Agony, el Leander El Barbarian Por ejemplo El Barbarian Es verdad que se jugaba con ratón Mediante iconos Como también el Otro que salió también de esa manera No me acuerdo la cual era Se me ha olvidado Y por ejemplo El Bratakas Que ese sí De los primeros Junto al Deep Space Y la arena El Bratakas era realmente El Bandesnatch Aquel superjuego de Spectrum Que nunca salió Y que fue convertido Luego Atari ST y Amiga Para aprovechar un poco El mapeado Y las ideas De aquel superjuego Que no cabía en Spectrum En aquel momento Entonces un poco Reivindicar a esa hipnosis Por el lujo que Imprimía sus ediciones Que a veces te metía Incluso una camiseta dentro Hacía unas cajas De un tamaño descomunal Esas que no te encajaban En una estantería Que tuvieras Y bueno Blantescas Que ya las veía No sé A ver Luego en España Cuando lo traía Herbe Software La cajita era pequeñita Como la típica Con dos discos O un disco O sea que tenía Agirte la edición Casi siempre inglesa Original Para poder tenerla Y luego además Eran muchas veces Ediciones limitadas Y a lo mejor A la segunda tirada O tercera tirada Ya hacían la cajita Un poquito más pequeña Te quitaron la camiseta Y te seguían cobrando Los mismos Luego te quitaron el juego Luego te quitaron el juego O los de Drossoft Que no funcionaban Los juegos El segundo disco Casi nunca funcionaba Mira como dice Sinosis Pero no dice Los de 16 Ahí Cada cosa En 16 hay cositas Además tenía un sello Como de juegos Más económicos Que eran Cyclops Que sacaba unas cosas También que decías Tu madre mía O sea Tenían Porcentaje Mitá mitad Yo creo Pasa que cuando acertaban Y luego a nivel gráfico Siempre molaba O sea Era siempre un salto técnico Y de unos estudios ahí Con gente Que se le ocurra mucho Pero es verdad Que le dan prioridad Casi siempre A lo gráfico Sobre lo jugable Casi siempre Como el Euson También el de Naves Aquel O sea A nivel técnico Era una pasada Y además incluían Casi siempre una intro En disco El primer disco Casi siempre Era una intro A juego Que decías tú Un juego de cuatro discos Tres discos Lo voy a dejar Las historias de abuela ya Voy con otro A mí me molan Las historias de pudientes Tío O sea Estoy aquí Me alegra Todo tiene su historia Pero no hay tiempo Y ya la contaré En otro Por cierto Hablar de Magnetic Fields Que también era un estudio Que destacó mucho En la época De 16 bits Amiga de Atari Que son los creadores Del Lotus De los Supercars De los Supercars También la saga Y del Trailblazers Que también salió En 8 bits Pero que Lotus Yo creo que sí A nivel conducción Fue toda una referencia En su momento Para Amiga de Atari Que dio un salto También a nivel gráfico Que prácticamente A ver No tiene Ascalin real Pero Pero casi No sabía No conocía O sea El estudio Pero el juego Ojo Recuerdo el juego macho Que te quedaba Diciendo Madre mía O sea Estaba adelantado Yo creo que Dos años antes Estaba lo que estándar Sí, sí Lo que pasa es que Esto lo distribuía Gremlin Y por eso De Magnetic Fields Que sonaba el logo Cuando cargabas el juego Ahí sí te quedaba La memoria Pero este Lotus El 2 y el 3 Además a pantalla entera Porque el primero De la pantalla partida Era una auténtica maravilla Y lo más cercano A recreativa Podía estar en casa Y lo que dice Manu La banda sonora Y la música Una auténtica pasada Gran vida A los que podías jugar Esas cosas De otro juego Un espectrum ¿Verdad? Pues sí También tuve un espectrum Hombre Pasa que Cuando algo está en declive Me cambio Salto Hago un salto Afortunadamente Tenía el MSX De mi vecino Que madre mía Es que es una cosa Eso En fin Y luego ya Para acabar un poco Pues lo que ha dicho Sabes que con Factor 5 Que da mucha pena Sobre todo Porque fue una compañía Que logró sobrevivir De los 8 A los 8 bits A la etapa casi De Play 3 Que cuando se fundió En vida Hasta que logró Sobrevivir Con la calidad Que imprimía Eso te iba a decir No es que sobreviviera Es que Iba casi Es que iba a más Al menos Sí, sí Lo que dice Es que en tema De rutina de compresión Rutina de audio Y demás Es que Te daban Vamos Eran los mejores Eran los mejores Me acuerdo que No sé si el SuperTurrican Que en 4 megabits Te metía una cantidad De niveles Y de calidad Y de todo Tío Decías tú Pero bueno Estoy yo aquí flipando De cuando se optimizaban Las cosas Claro Cuando se Tenía parte de eso Pero es que en ese caso Era escandaloso Yo recuerdo que ese Ya le tuve en En disquete Y no daba crédito Que eran 4 O sea Dije no me puedo creer Que haya entrado Esta música O sea Que eran temas Bastante largos Con una calidad Y se escuchaba eso De manera increíble Con la paleta de colores Que tenía y tal En 4 megas Y dices que no me lo puedo creer O sea Es que no me lo puedo creer Y va sobrada esa compañía O sea Y va sobrado Y lo demás Tirando 16 megabits Ahí Innecesariamente Esta gente Era un portento en eso Desde el Turrican de Comodor 64 Hasta Hasta el último que sacaron Porque es que Es que casi todo lo hacían bien Lo hacían bien Y eran buenos A nivel gráfico A nivel audio A nivel de programación A nivel todo Y destacaban Solo les fallaban Un poco las animaciones En mi opinión De los personajes A veces En el Rebel Strike A ver Pero eso era La fácil era de andar En horrorosa Coño Pero eso Hay más todavía Pero incluso en Indiana Jones Y esas cosas Las animaciones Podrían ser mejores Pero Pero a mí me parece Un estudio brutal Es una pena Que muriera de esa forma O sea Más es que programaban En cualquier máquina Bien O sea Que fuera Game Boy Es que da igual A todos les acaban partido Entonces es una pena Claro Es una pena Que Que cayeran de esa manera Porque Tienen calidad Y cuerda Para el rato Correcto Muy bien En fin Aureal Vamos allá Con las dos horas Chum Gates Sí Estaba claro Que iba a llegar A las tres Estamos en dos De momento Bien Sí No pero De momento Yo tengo cuatro Esta vez Así que tardaré A ver Bueno cinco Entiendo Disclaimer Antes de nada Bueno No No le deseo El mal A ningún estudio Ni que cierre Así que he tirado Más por compañías Para eso Vale Para cubrirme las espaldas Warner Bros. Games Empeñados En destruir Al usuario Y al consumidor Desde Las infames Cajas Lookboxes Que metieron En los Star Wars En el South of War En todo esto Hasta la actualidad Que Dicen ¿Cuál es el juego Más vendido de 2023? El Hogwarts Legacy Pues no vamos a ir por ahí Vamos a seguir Haciendo juegos Como el Suicide Squad Que Se ha pegado La hostia Padre Que lo están jugando Simultáneamente 30 personas En Steam Y que ya lo hemos rebajado Un 40% Así que Todo a favor del usuario Por supuesto Que es su prioridad En todos los casos Así que Bueno ya han dicho Que se van a centrar En En otras historias Que los juegos Como que no Básicamente Y las licencias Que tienen A tomar por culo También Eso Que bien Porque para qué Total Recuerda A Disney También Cuando Se salió Del mundillo Este Joder Si Es eso Para qué En fin Bien Número 4 Más A repartir Venga Esto se te da bien Oreal Epic Epic Games Toma Que quieren Que quieren Comerle La tostada A Steam A costa De Canibalizar De Cancelar Juegos De tenerlos retenidos De juegos Que tienen En su En su catálogo No volver a sacarlos Solo por joder Al rival Y que no han hecho Nada aparte De Fortnite Desde hace años Que yo sé Que esto Tiene millones De usuarios Y me gusta mucho Pero yo Yo mismo Lo he jugado También Por compromiso A veces Pero que no Que esto Van con lo mismo Y ahí sigue Y que no Y que tiene unas prácticas Bastante dudosas El tío que lleva La compañía Ahí, ahí Le gusta A Ureal Repartir Ahí lo dejo Eso ya para El siguiente programa Siguiente Pobrecito El número uno Si el quinto El cuarto Está así El número uno Es entrevendo La que le va a caer Ay, que no quiere entrar A ver Número tres Súper evidente Me da igual Mientras reparte Pues me da igual Electronic Arts Los de Skywalking Los asesinos En serie de estudios Repasan la lista De compañías Que se han cargado Origin Westwood Bullfront Maxxis Pandemic Es que Es que es una Una carnicería Absoluta Lo de esta gente Bueno y Bayoguer no la has metido Pero porque te da pudor ¿No? Entiendo Sí, sí, sí Vamos a estar en ello También conocidos También conocidos como Electronic Arts Pues sí Esto Vamos Ya lo que dices De Bayoguer Les están jodiendo Vivos Y el juego ¿Cuántos años lleva ya Con el Dragon War? El Dragon Age 800.000 Siglos que no Y que no va a salir Y que va a salir Desfasado ¿No? Y estos eran los de las Lootbosses Que antes por error Lo he mencionado Con Warner Pero bueno Que hicieron exactamente Lo mismo Con Shadow War Y con el Battlefront 2 Monetizarlo a saco Y hasta que los obligaron A recular Pues la verdad es que un poco Sí Bastante Bastante triste Pero bueno Y da eso Juego a Dice Que también te la En fin Siguiente Sigue ahí El 2 Pues un clásico mío ¿Cuál va a ser? Naughty Dog No No Gearbox Ya Con este Dio Mi buen amigo Randy Pitchford El Antonio Tejado De los videojuegos Un estafador No Me da igual Estafador Desfalcador Delincuente Todo lo que se le diga De este tío Pervertido También Cocainómano A ver Saca la ensalada Ahora vuelvo Venga Me quedo corto Con todo lo que se diga De el amigo Sudores fríos Este No Que además Ya Siendo Lleito al detalle Bordarlas muy bien Pero ya Ya huele El tema O sea Es el mismo juego Desde hace Diez años Lleva oliendo Desde que salió También te digo Por lo menos Viste bien Las camisas discretas Bonitas Sí, sí Vamos No, no Y Transpira muy poco No Es muy saludable Todo lo que toma No sé si se le ve Una joya La verdad es que ahí Súper Además que Ahora que han sacado El trailer De la peli esta De Bordarlas Que también Promete mucho El Oh, esto va a ser Una obra de maestro Y vamos a hacer Un universo Extendido De De la saga De la franquicia Sí, sí Majo Y esto Va a estar En streaming A las dos semanas La verdad Madre mía Vaya traje Sí, sí Número uno Ardo en deseos Pues este es Súper evidente Súper evidente Y lo siento Pero seguro Que os lo quito A alguno de vosotros Pues no podía ser Otro que Tachán Tachán Konami Desde Yo no sé Cuánto Que lleva ya 10 15 años Sin hacer nada Decente O sea Desde el Metal Gear Solid 5 Y que incluso Ese también Intentaron Joderlo Y lo consiguieron Lo hicieron No, no Pero aún así Era un juega real Pero Le faltaba Un tercer acto Y que no No metieron Pues nada Y si pensabais Que ahora Iban a tener Otro halo De esperanza Porque sacan Algún juego Que no está mal Como el nuevo Contra Esperaos al remake De Salem Hill 2 Que ahí Así que van a ver Ahí van A llegar las risas Yo Bueno No creo que vaya a ser Tan malo Espero Pero es de tú A saber No sé Claro Lo de Konami Todo lo que sería Konami es poco De hecho Yo le he ido a meter Si es que Alguien lo meterá Y ya está Qué pena Lo de esto Es una cosa Lamentable En fin Muy bien Aureal Me ha ido bastante Vaya A esto ¿Cómo se le llama? Rage Un roast Un roast No sé No estoy nada puesto Me parece Me parece muy bien A ver Mi turno Yo voy a ser más suave En comparación Con este Qué bien Esto está Hasta tranquilo Hay que empezar Con A ver Esto hay que explicarlo Un poco No es por A ver No es el estudio En sí Pero también es un poco Lo que representa Como pop cap games Es decir Son juegos que están bien Bastante solventes Pero Ya sabéis por dónde voy Juegos Pues eso Estilos de juegos Completos Que no tienen nada Que ver Con lo que Hemos mamado Siempre Nosotros Con planes Que no Que no nos Que no nos molan Básicamente Y ya está A mí Ya te digo Yo voy a mis sobrinos Jugar ahí A saco A cualquier cosa Que hace esta gente Que son bastante buenos Ahí Grandes juegos Sobre todo Para móviles Que luego Estás pasando A consola y tal Pero no El modelo Este de negocio De free to play Y no sé qué Y todas estas mierdas Que hay ahora Pues como que Al menos Alguien como yo Yo lo odio Con toda mi alma O sea No lo puedo No lo puedo evitar Pero bueno Esto se lo dejaba El piguel Si veamos Que no son malos Y al fin y al cabo Ya te digo Vea a mis sobrinos Jugar a muchos de estos Y tal Las majas Siempre son de esta gente Y no están mal Pero que Que no Que son de jugar Por jugar Ya está Si, si Que no Además se les considera Jugadores Que es otro Además es un perfil Mayoritario Que es a lo que vamos Nosotros somos ahora mismo La excepción O sea Es que es así de sencillo Nosotros no interesamos A la compañía Entonces bueno A mí me Ver estas cosas Pues me duele Y un poco hilando con eso Hay que mencionar A Miojo Que también Telita marinera De Genshin Impact Que al fin y al cabo Pues eso Copiate Y luego Que si quieres avanzar Ponemos un paywall Que ni tan siquiera Lo ocultamos Y lejos de quitarlo Lo ponemos cada vez Más grande Por lo que parece Ya no me llegué a eso Y en fin Modelos de negocio Que de compañías Que insisto Y ahí estoy un poco Con Aureal O sea No le deseo mal a nadie Y mucho menos ahora No quiero que cierre nadie Pero hombre Por lo menos me gustaría Que cambiaran el rumbo De las De las barbaridades Y atrocidades Que hacen para los gamers De toda la vida Sinceramente Es que ver estas cosas Los modelos de negocio Sobre todo En fin Me dan bastante Aquí echo de menos Echo de menos a Lázaro Para que haga un chiste Con mi hoyo Si Es demasiado bien Pero bueno En fin Ahora ya Ataques ya más directos Número 3 Que supongo Que se lo quitaré A Marcos Pero bueno Arkane Austin Hacendado Arkane Que son los La gente que ha hecho Redfall Que es una auténtica Aberración Que es una auténtica Yo es que incluso Le cambiaría el nombre Al estudio O sea Le da malísima reputación Un juego que según Nuestro querido Philip Spencer Iba a estar Vamos pulidito Pulidito Iba a estar perfect En cuestión de meses Ha pasado tiempo Y eso es una basura Que no hay Dios Bendito Que lo remonte Ni que lo mejore Ni Cristo Dios Así que Así que nada Ahí ya estamos Ahí está Poniendo caso Qué pena Además es que Madre mía Qué pena El juego Número 3 Perdón Número 2 Visual Concept Que es una pena Porque esta gente Era buenísima Haciendo juegos En general Sobre todo Recuerdo cuando Sacaron 2K Estaba años luz De lo que se había visto Ya no solo en En baloncesto Sino en deportes En general Pero esta gente Se le dio la mano Con el tema de Trinkade Esto de Pay to win Y DLC Si hay que Quiero mucho dinero Quiero cada vez más dinero Y además es que Lejos de decir Bueno Es que lo hemos liado Una vez Y en la siguiente Al año que viene Regulamos Que va Van a peor O sea van a peor Y no lo ocultan Es una cosa tremenda O sea le llueven las críticas Y les da exactamente Igual Cosa que a mi Me da bastante Pues bastante asco Yo que queréis que lo diga O sea Eso de pagar por un juego Y tener que volver a pagar Son cosas que ya no lo entiendo O sea ya no es que En free to play Me da asco Pero es que en esto Ya me parece Una auténtica locura Pero bueno Y en el número 1 Lógicamente Otra group 8 En este caso Por razones Parecidas Pero no exactamente iguales The Initiative Y 343 The Initiative No hace absolutamente nada O sea es que no hacen nada O sea de hecho Yo creo que Debe ser una especie De empresa fantasma Porque es que no han sacado nada Que están a cargo de Perfect Dark Que todos sabemos Es que yo creo Lo sabemos todos Que no va a salir nunca Y ojalá me equivoque Porque para quien me conozca Me encanta la saga y tal No va a salir nunca Y lo de 343 Es que tienen culo O sea anda que no podían Destinar dinero Y recursos Le dieron el mejor caramelo Que había La saga Halo La han hundido O sea es que no han parado Hasta que la han hundido En la familia O sea la han hundido Y aún así Sigue teniendo Según nuestro querido Phil Spencer El todo el respaldo De la compañía Así vamos Seguro Si si Así Así vamos Así que Insisto Tendré de ser ningún mal Pero vamos Yo creo que Si vale Si no vale para esto Pues dale cosas Pues eso Vete a hacer juegos pequeños Y ya está O de acompañamiento Para proyectos mayores De soportes Así que nada En fin Don Vinagre A ver Disclaimer Yo he hecho un enfoque Un poco distinto Al vuestro Lo sé Me parece bien En general Aparte de que son compañías retro Son compañías Bueno Casi todas son compañías Más que estudios Salvo uno o dos Pero son compañías Que se han ido a la mierda Hace tiempo Y con razón Así que Así que Bueno Y además Alguna Nos pilla Nos pilla cerca La primera Me parece bien He de decir Que cuando me lo has dicho He dicho Hostia Hago otro Pero me parecía ya meter 15 juegos Y digo Aureal me mata Digo paso Pero me ha parecido Tentador hacerlo Empiezo Con una patria Que es Iber Software Aquí tenemos El maravilloso Abril Juego de dar Tetazos Y patadas a bombas Madre mía Pero el problema Es que la compañía No se queda aquí O sea Era una compañía Oportunista Y era una compañía Que plagiaba juegos Al estilo Adam Run Que cogía juegos De otros países Y los traía aquí Los traducía Los cambiaba a los sprites Y los vendía de nuevo Era acojonante Que calidad Era el oportunismo El oportunismo español Vamos Qué asco A ver Bien hombre Bien Seguimos Esta vez sí Con un estudio Que jugará Es maravilloso Iron Storm Dallas Es decir El estudio El estudio que fundó Nuestro amigo Romero Correcto Que por suerte Le sirvió como cura de humildad Porque se había Subido un poquito La Un poquito Sí, sí Se había venido un poquito arriba Y la hostia que se metió Fue pequeña Como para no Así que bueno Yo creo que le vino bien Esa pequeña cura de humildad Con el Que iba a ser nuestra puta Y iba a ser que no Bueno Y nosotros íbamos a ser su puta Más bien Eso es De Castaña A tope Y Anacranos Que tampoco era mucho mejor Pero es que lo de De Castaña Fue Fue memorable Eso Madre mía Número 3 Que está seguro Que le gusta Le gusta a Sergio Game Tech Game Tech Hombre La compañía De los Roleta de la Fortuna Geopardi Aquí no van a salir Van a salir Es que es una maravilla De juegos de basura Es lo que te iba a decir Es que Me da Es que era ver el sello Y decir Joder Macho Madre mía Tío Vendías el disquete Ponías Y dices Uy Dios mío A ver que puta mierda Es No fallaban Estos no fallaban Nunca jamás Nunca Tenía algún juego decente Alguno Pero en general Era todo mediocre Como vendían Rear O sea Los juegos de Es que Es que Lo que vendían de Rear Normalmente Eran los juegos De eso Los juegos estos De Deopardi De no sé qué La Rear esta Que hacía Pues La basura Lógicamente Y ya está Madre mía Macho Sí sí Era sello de calidad Total Pues ahora vienen Otras dos compañías Que son más o menos Lo mismo Número 2 Titus Interactive Ojo Acibele La mierda De Blue Brothers La mierda De 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 Superman 64 La mierda De Yo que sé Del Robocop Que se que sacaron En PS2 Que era para vomitar El único Lo mejor que sacaron Creo que fue El Roadsters Que era la continuación Del Lamborghini Que decías Va No estaba mal Pero Hago un juego En 16 disc Bueno El jueguito Del puto zorro Que era la mascota De la compañía Era horroroso También Correcto En fin Otra compañía Que obviamente Se fue al garete Porque hacía basura Pero Si hablamos De basura Número 1 LJN La compañía De los juegos Que Decían que eran juegos Pero yo creo que eran Proyectos para que te suicidaras O algo así Además se ha metido aquí Eugenio Epideman El Spiderman Más chusquero Que han sacado El Spiderman Es maravilloso Parece que tiene SIDA En fin Compañías Que ¿Por qué ha salido al garete? Nunca se sabrá Yo de LJN Yo ahí salvo El El de Pressing Catch El Superstar De Game Boy Es lo único Que salvo De esta De esta gente Telita también Madre mía O el de El de Tiburón también Telay Madre mía Ahora Qué calidad En fin Bien Muy interesante también Bien hombre Bien A ver Marcos Pues yo me he quedado Con muchas repes Muchas repes Pero bueno Casi todas repes De hecho Y además tengo cuatro Solo Lo voy a decir Sin orden Como siempre hago Solo hace para Joder Es que son Son las tres catástrofes Están 3-4-3 Industri Que los tengo Mucha Mucha estima Están más encasillados Que el actor De Richard De la serie Richard Es que de verdad Por qué será También te digo Es que lo de 3-4-3 Telita Sobre todo Sobre todo Después de La torpeza De esta generación Que no haya habido Algún cambio De registro De estudio O de algo Al respecto Sino que digan Los habéis tratado Muy mal Pero el juego Mira Está aquí No sé qué Sacamos temporadas nuevas Que no sé Si la jugará alguien o no Y si hay un juego En catálogo Pero más muerto Que otra cosa Y sacará en otro más Teniendo en cuenta Que tienes a la gente Que ha hecho Doom Ahí A los de Machine Games Que en primera persona Te pueden hacer algo más solvente Y esas cosas Pero bueno Son asuntos que veremos Evolucionan Más adelante Luego Rare Meteré a Rare ahí Porque Yo haría una especie De Change.org Para que vuelvan A la escena Homebrew De Spectrum Next Creo que les iría mejor Y lo que ha hecho Seguramente Pero ya los Stamper Ya están Otra Tras uvas Ya 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 Pero tienes licencias Ahí Que se pueden hacer Y además Hay gente que los coges Que la La recluta De años pasados Te hacen cosas Te lo digo Porque ahora estoy Con lo de Spectrum Next A tope Y todavía vuelven Vuelven viejos clásicos Ahí a hacer sus cositas Y demás Pero bueno Que es una Es un poco coña No se van a dedicar a eso ahora Pero que les iría mejor Y Y por lo menos Nos harían pasar Algunos ratos más agradables Que seguir viéndolo El Sea of Thieves Que no digo Igual que Sergio Que sea un buen juego Pero que es un juego Que ya está Ya Yo creo que se le ha sacado partido Ahora bueno Con la versión Con las nuevas versiones Con la política A hacer party Pretenden sacárselo más Que parece que en play Las pre-reservas van bien Incluso además Pero que se echan falta Que hagan algo más De hecho anunciaron un juego Hace un par de años o tres Y no se ha vuelto a saber de él O directamente lo cancelaron Me parece Ya pero bueno De la raid buena No queda ahí Ni que abre la puerta Pero tienes un recuerdo ahí Y aunque sea Pues cámbiale el nombre Al estudio Llámalo a otra manera Sí La verdad Pues como de Ultimate a Race Sí Pues cámbiale No es mala idea Y la gente lo va a ver Con otros ojos además Y sácate recopilaciones De clásicos si quieres Aprovecha Que eso sí puedes sacar ahí Todavía tienes material Para poder sacar Sí Claro Además Nintendo y Microsoft No se ha llevado mal Búscate unas recopilaciones Así Multiplataformas Una cosita chula Nintendo Online Yo que sé Sigue con ello Pero bueno Luego Titus Interactive Que lo ha comentado ya Manu Que es que esta gente De hecho Te sacaba un juego bueno Y 15 mierdas Pero Pero mierdas No la manita Yo recuerdo además Mucho la etapa de amiga Con los Crazy Cars El Offshore Warrior El Night Force Cosas sacaban tío Que veían las capturas Y decías Tú joder Cómo mola el juego Pero luego Que eran terribles Terribles Los franceses Como siempre Bueno gráfico Jugabilidad de mierda Como siempre Hay excepciones Por ahí Y luego Para cerrar También con LJN Es que te pones A ver el listado Con el Viernes 13 También Con todas Todo lo que era Película Licencia Espectáculo Además Sacaba LJN Un juego Además En tiempo récord Y casi siempre Una basura Que veías El logotipo En las cajas De NES O de Super O de Game Boy Y decías Tú En la etapa De Hobby Consolas Que veías esos juegos Y decías Bueno Que lo coja A ver si me oye Que lo coja José Luis Para comentarlo Tenías El Seal of Quality De Nintendo Y el Seal of Seed De LJN Este que ha puesto Que habéis puesto Es el último Que sacaron A destiempo Ya me parece Además Ya con la compañía Hundida Me parece El Spirit of No sé qué ¿No? Se llama Speed Sí Spirit of Speed Es que era un puesto Esto de basura Inmunda Con desarrollos Pues de A veces de semanas Que lo han reconocido Sí Pura política De juguetera americana De sacar todo Como sea No basura Pero infernal Correcto Bien hombre Bien Muy bien Muy bien Marquitos También en general Y al final Mira Tres horas justas Tres horitas Sí Más o menos acertado ¿No? Muy bien Por ahí Más o menos He estado Bastante De las veces Que más cerca He estado Yo creo Por ahí Más Más petén En fin Pues oye Hasta aquí Jadoket Mil gracias Como siempre Marcos Eso es Yo iba a decir Vinagre Pero vista Y Modena Venga Modena Modena Me hace más gracia Y a ti también Aureal Inicio de Top Casi un poco Hay Dientes de sierra Lo demás Lo demás Bastante bien En general Así que Así que nada Que si no iba a ser dos semanas sin Hadoken Y eso no Eso no puede ser Así que Doble agradecimiento Y nada Como siempre Gracias a todos Y la semana que viene Más Chao Ahí estaremos Chao Muchas gracias Chao Chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.